de la mañana. Corredora en primera, corredora en tercera, matazo ahí a largo, difícil por el jardín central, el jardinero central la persigue, y la captura, el manager le grita al corredor de tercera, pisa y corre, pisa y corre, es el programa deportivo que se transmite aquí, en Radio 800, la gigante del dial, escúchelo todos los domingos de siete a nueve de la mañana, queda con ustedes, la nueva voz deportiva, el gran Alfredo González. Muy buenos días, muy buenos días, ya estamos aquí, gracias a Dios, ya estamos aquí un domingo más, en nuestro programa deportivo, y su programa deportivo, pisa y corre, que se transmite todos los domingos a partir de las siete de la mañana, en Radio 800, la gigante del dial, y es la gran señal deportiva en Nicaragua. Gracias a Dios, siempre nosotros muy agradecidos con Papito Dios por traernos de nuevo aquí a esta cabina de transmisión. Gracias a licenciado Martín Madriz, al ingeniero Enrique Quiñones, a mi concejal Lucas Reyes, y por supuesto, a Carlos Aragón, al licenciado Carlos Aragón, en la administración de la radio. Gracias pues a ellos que estamos aquí, nosotros ya pronto estaremos de aniversario, el primero de febrero, el primer domingo de febrero, estamos ya llegando a nuestro quinto aniversario, y gracias a licenciado pues Carlos Aragón, que fue la primera persona que nos atendió cuando nosotros llegamos allá a la radio, cuando estaba en el sector de Altamira, y por supuesto, pues que al licenciado Martín Madriz, que nos abrió las puertas de esta radio emisora. Estábamos un poquito con dificultades, pues allá hay que reconocerlo, ¿verdad? La radio no era tan potente, pero sí se escuchaba bastante, y llegamos pues ahí a la 800, nosotros cuando estábamos en el sector pues de Altamira, hace cinco años, y por supuesto, pues que ahí estábamos, y llegamos pues prácticamente con las manos vacías, con las manos vacías llegamos ahí, pero con el ánimo y el entusiasmo y todo aquel carisma que queríamos pues nosotros al alrededor de, de hacer pues este, este programa deportivo, que sobre todo pues hablar a un poquito de las pequeñas ligas, un poquito acerca del fútbol, un poquito de las noticias internacionales, y sobre todo pues de emprender un proyecto que gracias a Dios, aquí ha estado creciendo, pues va creciendo, va creciendo, va creciendo, y ahí estamos pues gracias a Dios avanzando en este bregar que es bastante duro, difícil, pero que también nos hace crecer como persona, nos motiva a seguir informando, y de esa manera pues posteriormente ya emprendimos otros proyectos alrededor de desarrollar nuestro propio sitio web, porque teníamos que estar ahí a la par, avanzando un poco a la par acerca de las tecnologías, tenemos nuestro propio portal web, también verdad, que es www.pisaicorre.com, iniciamos a escribir cositas ahí, a diseñar un boletíncito que le llamamos Sosbol Pinolero, pero gracias a las amistades que le llegaban, verdad, nos decían, pero ¿por qué no transforman ese boletíncito, o ese boletín de Sosbol Pinolero en una revista? Y posteriormente, hablando con algunas amistades, y todo eso se fue creando pues alrededor también de este proyecto, la revista Pisa y Corre, que hoy pues ya hay, a través de nuestro portal web, www.pisaicorre.com, se suscriben, pues y ahí se las enviamos hasta la comodidad de su casa, pero en formato digital, ¿por qué? Porque todo está en el emprendimiento de que en el futuro, propiamente, estas cuestiones de la tecnología hacen que el lector, hacen que el usuario, hacen que las personas cada vez le llegue más información de determinados temas, pues en salud, en educación, en medio ambiente, y en otros temas relacionados, pues en relaciones internacionales, en política, en todo lo que tenga que ver, pues, de acuerdo a su preparación, mucha información que ellos en su tablet, en su celular, ahora pues llega de esa manera, pues, y sin descartar obviamente, pues, la información deportiva, que recordar que mucho tiempo atrás, pues, este, la referencia principal en el tema de deporte, eran solamente los diarios, los periódicos, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, pues, uno tenía que visitar la biblioteca, en especial, pues, la sala, la hemeroteca, ahí en la biblioteca, y por supuesto que la información en los diarios no está diseminada, pues, no está separada en el aspecto de deporte, pues, y es por eso que anda el periódico hasta el año, y era bastante difícil, pues. Hoy ya no, pues. Hoy es distinto, hoy simplemente con un clic, uno se conecta a determinadas, a determinado link o determinado enlace, y ahí está, pues, ya la información, ando buscando sobre determinado tópico, determinado tema, determinada persona, o algo así, y ahí está, pues, ya la información, y es bastante fácil, pues, entonces, por eso que la revista Piscicorre también, pues, llegó a más de cinco mil suscriptores, pues, digo cinco mil suscriptores, porque son los que tengo yo en mi base de datos, pues, ahí, y se las hago llegar, pues, en la medida en que también se suscriben, pero eso también es bien importante para nosotros, porque también nos hace crecer, y es uno de los proyectos que ha crecido, pues. Lamentablemente no hemos encontrado un padrino, ¿verdad? Un padrino que nos facilite, quizás, pues, es la la impresión de esa revista, pero no nos quejamos, no nos quejamos, ¿por qué? Porque sabemos de que es un, es un recurso de información, tanto con artículos nuevos, artículos propios, imágenes nuevas, así como también, pues, que rescatamos algunos artículos históricos, y que también, pues, del beneplácito y del, de la atención, pues, para la lectura de muchos que a veces se preguntan, pues, así como también, pues, hay otros temas en el que no podemos abarcar, porque no tenemos los recursos como para viajar y andar investigando y recoger un poco más de lo que podríamos hacer, pero seguimos haciendo un poco el trabajo. Pero bueno, eso es nuestro comentario de inicio desde el Jardín Central, gracias a nuestros patrocinadores, a Nicabus Internacional, el Espíritu de Nicaragua, que ya está viajando el autobús que salió de Managua hacia San José, Costa Rica, ya va avanzando, pues, porque salió a las cinco y treinta de la mañana, igualmente el que va, el que viene, perdón, de San José, que salió a las cuatro de la mañana de San José hacia Managua y llega hacia Chinandega, así es que Chinandega también, pues, ya tiene por allá las oficinas de Nicabus, y ya no se, ya no tienen que venir, pues, a comprar sus boletos hasta aquí a Managua, simplemente, pues, por allá están las oficinas. Saludos, pues, también para todos ustedes, queridos oyentes, que nos sintonizan a nivel nacional, que están conectados con nosotros aquí, a través de nuestro Facebook Live, Pisa y Corre, y un saludo, pues, también para todos nuestros oyentes en San José, Costa Rica, que nos sintonizan a través de Radio Managua, la pinolera, el día del seis setenta AM, y por supuesto, si quiere compartir con nosotros, llámenos al teléfono veintidós quinientos cuatro ochocientos veintidós quinientos cuatro ochocientos uno, o nuestra línea Movistar, ochenta y ocho diez cuarenta y uno catorce, voy a repetir los números, porque hoy, hoy vamos a tener también un par de artículos deportivos aquí en Pisa y Corre, en el programa, vamos a rifar un guante, un guante, un guante tipo juvenil, como para un muchachito de unos doce, trece años, más o menos por ahí, ¿verdad? Un guante, guante, buen guante ese, un buen guante, se lo garantizo, y por supuesto que vamos a rifar un par de zapatos para jugar béisbol, número número nueve, un par de zapatos número treinta y nueve, nueve, sé que para que se vayan, para que me llamen y me digan, por el par de zapatos, don Alfredo, yo me apunto, por el par, por el guante, yo me apunto, y así pues, porque hoy pues se van a ir, y una vez que se lo saquen, pues, el que se le apúntese, lo saquen la rifa, tiene que estar con nosotros aquí el primer domingo de febrero, compartiendo, ¿por qué? Porque vamos a rifar, vamos a rifar, vamos a celebrar con un pedacito de torta, con un pedacito de cakes, ¿verdad? Gracias al patrocinio de Panadería Chic, ¿verdad? Que ayer fuimos con doña Normita Martínez, allá en la Panadería Chic, en el Centro Comercial Managua, y me dijo, claro que sí, con gusto, don Alfredo, me dice, usted, gracias a Dios, va a celebrar y con la Panadería Chic, ahí va a estar presente, usted celebrando con sus oyentes, y vamos a suministrarle, pues, el cake, para que usted celebre ahí, comparta con sus oyentes ese domingo, claro que sí, me dice, así que, buenos días Moisés, tenemos mucha información deportiva, despegó ayer el torneo de clapsura del fútbol nicaragüense, por supuesto que también hoy hoy inician los juegos para centroamericanos en nuestro país, más de trescientos setenta atletas de todo Centroamérica están aquí en nuestro país, y hoy inician estos juegos para centroamericanos, o sea, para personas con discapacidades distintas, y por supuesto, pues, que vamos a rememorar un poquito acerca de que cómo fue la celebración, me comentaban ayer una tremenda fiesta ahí en mi pueblo chinandega, saludo pues para todos los chinandeganos que están celebrando aún el cuarto título que lograron los tigres del chinandega ante los gigantes de arriba, por supuesto que los tigres del chinandega de manera consecutiva van a representar también a Nicaragua en la serie latinoamericana que ya comienza el próximo viernes aquí en Managua, y no podemos dejar de hablar, por supuesto, de las pequeñas ligas, porque hoy la infantil A se define el campeonato nacional, el trece campeonato nacional infantil A, niños de nueve y diez años, así es que a primera hora el equipo de León frente a Masaya estarán jugando por el tercer lugar, mientras y posteriormente el equipo de Managua A, Managua A, frente al equipo de Rivas que llegan invicto a esta gran final del torneo infantil a nueve y diez años aquí en la capital. Buenos días, Moisés, buenos días allá también a Leónel López en el control máster. Buenos días, el día de hoy sin duda alguna vamos a estar hablando sobre lo que nos dejó la liga profesional con esto del equipo chinandegano que salió campeón de esta liga profesional, hay que ver cuáles fueron las dificultades del cual el equipo rivense se hundió porque uno pensaba que iba a ser una serie más pareja pero al final de cuentas la serie quedó cuatro uno a favor del equipo chinandegano. Ahora bien, lo que viene es ver si el equipo chinandegano se va a reforzar con algún jugador del equipo rivense, decía anteriormente Lenín Picota, quien es el manager del equipo chinandegano, que no iban a elegir a nadie, pero con esto de la lesión de Ofilio Castro no sé qué tan con buenas condiciones llegará al torneo de esto lo que es la serie latinoamericana, recordemos que chinandega va a sostener cuatro encuentros, cuatro encuentros va a sostener el equipo chinandegano y hay que tener todo el material humano para poder enfrentar esta serie. Había mencionado, había escuchado de que la serie latinoamericana podían, bueno, sumar uno al roster que tienen sin descartar a alguien del equipo, está por verse, vamos a ver qué es lo que se soluciona en estos días venideros, a ver si el equipo chinandegano, pues al final de cuentas elige a un jugador. Pienso yo de que, bueno, yo en particularidad elegiría a Vázquez. A Vázquez. A Vázquez del equipo ribense, un jugador. Dejaría por fuera el Merreyes. Bueno, pero lo que pasa es que el Merreyes es un gran pelotero, obviamente para mí hasta el momento de los nicaragüenses es el mejor, pero con William Vázquez hay una diferencia que puedes ponerlo en cualquier punto, te puede resolver, te puede resolver y lo miramos en la final que hizo su trabajo, hizo su trabajo, pero que al final de cuenta en conjunto el equipo ribense pues no, no carburó. Aún así cuando está poblado, digamos, el outfielder porque. No, lo que pasa es que Ofilio Castro podría no estar. No, de hecho no va a estar, pues ayer casualmente, ayer casualmente estábamos hablando, quisimos hablar con don Salvador Castro, ¿verdad? Porque se ha desmentido esto, ¿verdad? De que él estaba operado y él no estaba operado, pues simplemente fue un estirón de la inglet y yo quise hablar ayer casualmente por la tarde con Ofilio Castro, me entendió la hermana, este, atención don Salvador Castro, si me está escuchando, ayer estamos interesados un poco por la salud de Ofilio, pues como parte de la amistad que nos une en la familia don Salvador, al igual que con Ofilio, ¿verdad? Que para mí, yo siempre he dicho que es un pelotero emblemático, es un pelotero completo, ¿verdad? Y por eso de que como circuló de que también decía que él estaba operado, entonces, este, traté de yo de corroborar, pues, verdaderamente con Ofilio y saber pues un poco sobre el, como crónica deportiva, pues también y que lo íbamos a mencionar hoy, pues, y que tal vez don Salvador o don Sergio Rubí, Marenco, que sabemos nos escucha, a lo mejor, pues, si don Salvador no nos esté escuchando, que nos diga un poquito, pues, que nos llame posteriormente y nos diga que, ¿cómo está? Pues la salud de Ofilio, porque entiendo, me decía su hermana ayer que va a estar por un mes fuera de todo lo que tenga que ver con la actividad del béisbol, y creo yo, pues, que es necesario, pues. Lo trágico de esto, Moisés, es que no es por nada, pues, pero ni por mal augurio ni nada, pero ya es la segunda vez que Ofilio sale lesionado en dos finales, pues, porque también la final que estaba con Rivas, que fue prácticamente el último juego, creo yo, ¿verdad? Un juego allá en Rivas que también salió lesionado, ¿verdad? Y que posteriormente Ofilio pasó a la fila del oriental, y ahora también, pues, en la final, pues, con los tigres del Chinandega, pues, yo lamento, pues, verdaderamente esa situación con, que pase, pues, con Ofilio, pero creemos, pues, que es importante también que nuestros oyentes a través nuestro, aquí en nuestro programa, sepan, pues, de primera mano qué es lo que está, cómo está, pues, yo sabemos que está mal, pues, pero verdaderamente es lamentable por Nicaragua, ¿por qué? Porque no va a estar representándonos en la serie latinoamericana, y por supuesto que no va a estar en la serie amistosa contra Cuba, eso es también lo lamentable para nosotros. Así es, entonces vamos a ver qué jugador podría caer o podría estar en el equipo chinandegano, mientras tanto, pues, vamos a estar hablando sobre este tema. Hay temas interesantes como el día de hoy, bueno, en estos días se dio a conocer por parte de Xiomara Alario, quien es la presidente de la Federación Nicaragüense de Atletismo, que en el dos mil diecinueve, es decir, el año próximo se estará realizando el Panamericano de Atletismo, sub-veinte. Sería un gran torneo, una gran competición, porque estarían presentes cuarenta países, cuarenta países, todo el continente panamericano, de todos los que conforman esta Federación Panamericana, así que cuarenta países, más de quinientos atletas, y esto es gracias a lo que pasó en los Juegos Centroamericanos, son ecos de los que dejó, vino el presidente de atletismo, de la Asociación de Atletismo de Norteamericana, Centroamericana, y del Caribe, hablamos de siglas en inglés, la NACAC, así que este fue uno de los que vinieron, es un, en el caso de Víctor López, que es un puertorriqueño, pues miró el, cómo ha avanzado el deporte en Nicaragua, y vio lo que pasó en los Juegos Centroamericanos, y pues fue una de las piezas fundamentales, unas piezas claves, para ofrecerle la sede de los Juegos Panamericanos de Atletismo, Sub-20, a Nicaragua, y no fue Nicaragua que se la pidió, sino que fue el mismo comité que le dijo a la Federación de Atletismo Nicaragüense, que si se podía hacer cargo de este Panamericano de Atletismo, Sub-20. Buenos días, buenos días, buenos días a toda la afición, buenos días muchachos, a todos ustedes, a todos los que nos escuchan todos los domingos aquí en su programa Pisa y Corre, aquí en Radio 800, la gigante del dial, con poder original, efectivamente ya lo decía Alfredo González y Moisés Arce, nosotros que estamos aquí, por gracia de Dios, de mañana, ¿no? Esa es la bendición que nos da la misericordia del Señor, estar con todos ustedes y ustedes también, a nuestro Radio Escucha, que siempre están anuente a nuestro programa aquí en Pisa y Corre en Radio 800, así es de que se inauguró el fútbol de primera, ya sabemos pues de que para los aficionados que siguen el fútbol, el Managua Fútbol Club ganó 4 por 0 al equipo del Juventus, también el Real Lía ayer con el Walter Ferrete al minuto 93 del segundo tiempo, ya directamente hacían falta solamente algunos segundos ya para cerrar y que este juego quedara empatado pues no se dio así un gol ahí de Chavarría, dio la victoria al equipo del Real este Lía, sepa es de que todo lo de el fútbol, lo del campeonato de los niños también, el día de hoy, la gran final, creo que va a ser Alfredo en el Roberto Clemente. Sí, a las 8 de la mañana inicia el juego por el tercer lugar, lo decíamos, entre el equipo de León y el equipo, no, de Masaya, de Masaya, efectivamente, Masaya y León por tercer lugar, y posteriormente el equipo de Managua A, porque su equipo, el equipo de Managua B quedó eliminado. Sí, así es. Y el equipo Managua A va a la final contra el equipo de Rivas, los dos llegaron invictos. Sí, así es, los dos llegaron invictos. Y también les recordamos que multiservicios M&M, somos especialistas en montajes de paneles, plantas de emergencia, aires acondicionados, instalaciones de alta y baja tensión. Estamos ubicados en Managua, donde fue Carla Fisa Norte, dos cuadras, hacia el lago, teléfono veintidós, cincuenta y uno cero siete ochenta, Osvaldo Montiel, técnico electromecánico. Multiservicios M&M. Y por supuesto que sobre el tema del fútbol, Moiseo, hoy un importantísimo también compromiso que tiene la selección sub-veinte allá en Trinidad y Tobago en el Parque Mundial frente a la representación de México a las tres de la tarde, escenario será el estadio Atomboldon, ¿verdad? Allá en Trinidad y Tobago y muy difícil para las nicaragüenses en esta oportunidad que ya perdieron su primer partido ante los Estados Unidos el día viernes, ¿verdad? El día viernes fue el debut de las nicaragüenses allá en Trinidad y Tobago y cayeron dos tantos a cero frente a la esa tetracampeona, son las muchachas de la de los Estados Unidos y creo yo que aquí verdaderamente ante la serie elección mexicana que a veces hemos visto partidos ahí por por ESPN verdaderamente cuando transmiten los juegos de la de los de las etapas regulares de los equipos mexicanos femeninos y son bastante difíciles también las mexicanas y creemos que se apuntan también pues para mí una victoria de los muchachas mexicanas, ¿por qué? Porque no tenemos verdaderamente viendo el equipo de la selección azul y blanco en el partido contra Estados Unidos, no tenemos una muchacha de punta o una que esté ahí, que sea, digamos que esté ejerciendo peligro ante cualquier rival y efectivamente creo yo que vamos a ver qué tal se desarrolla hoy la selección azul y blanco ante México, ¿verdad? Que para mí también es un partido bastante desmedido, pues porque México verdaderamente ha sido un hueso muy duro, verdaderamente, y más nosotros pues que estamos creciendo apenas, no digo que no, pues verdaderamente, pero estamos creciendo en el fútbol, ya es la segunda, la segunda oportunidad que tiene nuestro país de estar en un campeonato premundial. En este caso de la selección de Nicaragua frente a la selección de Estados Unidos, miramos una selección, es cierto, estamos contra la mejor selección del mundo del fútbol femenino de esta categoría, eso es cierto, pero miramos cómo Nicaragua tuvo la oportunidad de ir hacia adelante, en paz, andar con calma, si no es que en Nicaragua las muchachas se desesperaron y desde afuera tiraban, ¿cierto? Se buscaba una opción, se buscaba hacer algo, pero me parece que no era la única opción, porque si miramos en juegos individuales, las muchachas estaban ahí, se podían pasar al rival, y eso lo miramos, pero al final de cuentas, pues no sé, algo miedoso, pero el marcador es bueno, el marcador es bueno porque yo me esperaba un 4-0 mínimo. 4-0 mínimo, pero ahí están, pues vamos a ver cómo le va el día de hoy ante la selección de México, que es amplia favorita para vencer a la selección nicaragüense, el partido a las 3 de la tarde, y habría que ver también si hay variantes, si hay variantes que estos podrían ayudarle, y miramos, miramos que en la parte defensiva, no sé, está un poco, un poco lenta, obviamente que la gringa, su velocidad y el tamaño, que es un parte importante para esta categoría, ya las mayorías de las jugadoras en Estados Unidos, pues ya han debutado con selecciones mayores, y Nicaragua, pues está ahí, pero hoy contra México le toca difícil, un empate sería lo mejor que le puede pasar, y todavía pendiente del partido ante la selección de Jamaica, que uno puede decir que podemos empatar, aunque yo lo miro difícil, la Jamaica también es una selección muy dura, y son muy altas, y por el fútbol aéreo, además son más fuertes, todas las selecciones nos matan. Tenemos una llamada telefónica, Leónel, buenos días, está en su programa deportivo Pisa y Corre. Don Salvador Castro, muy buenos días, Don Salvador, qué gusto escucharlo, en primer lugar, ayer lo llamé, me dijeron que no estaba, queríamos saber, y que nuestros oyentes en Chinandega, Managua, Nicaragua, también, allá en Costa Rica, preocupados también, verdad, por la amistad que nos une, usted sabe que nos une una bonita amistad, queríamos saber sobre todo, por la salud de Ofilio Castro, de Viva Voz Suya, Don Salvador, adelante, le escuchamos. Gracias, Don Alfredo, pues, y gracias también a usted, ¿no?, porque usted siempre ha sido la persona que siempre, usted sabe que nos ha apoyado en todo momento, en cuando nosotros estábamos haciendo alguna hora en la cuestión deportiva, y gracias a aquella persona también, a aquella amistad, a aquellos fanáticos que han estado pendientes por la situación de Ofilio, y realmente, pues, Ofilio, como vieron, pues, todos saben que estuvo una situación bastante difícil ahí en su, en su, en su estirón de su, de ese músculo, pues, hablaban mucho de operaciones, pues, lo han visto muchos especialistas, y realmente está bien, pues, o sea, se está recuperando, eh, el estirón bastante fuerte ahí en el sector de la Inglia, y esperamos, pues, en Dios, y en ese tratamiento que se está aplicando ahí, eh, eh, logre, pues, en, en alguna semana ahí, este recuperarse, pero está bastante bien, y gracias, gracias, Don Alfredo, por, por ese gesto, pues, de estar siempre pendiente. Don Salvador, yo creo que también nosotros, como Crónica Deportiva, y como el seguimiento, usted sabe, que le hemos dado, Ofilio, desde que estaba jovencito, chatelito, podríamos decir, ¿verdad? En el equipo de Procon, en Don Bosco, y que le hemos seguido la carrera, tanto a ellos, ¿verdad? Como a Janior, como a Gustavo López, como a el mismo, eh, todos los muchachos, pues, que usted sabe que han circulado por ahí, pues, desde la juvenil, que los venimos siguiendo los muchachos, y por eso nos une más aún la amistad. Eh, yo, para mí, en particular, me da un poco de tristeza, pues, verdaderamente, de que Ofilio no esté con nosotros en la selección de Nicaragua, en los Juegos Latinoamericanos, ¿verdad? Y Máxima, que iba a representar, pues, a nuestro país, y con el, y con los Tigres de Chinandegas, pues, verdaderamente, porque yo, como Chinandegano, usted sabe, no lo niego, pues, ah, y nunca lo voy a negar, y nunca creo yo que alguien lo vaya a negar, pues, a sus raíces, y eso me da un poco de tristeza, porque nos hubiera acompañado muy bien, tanto a Nicaragua, y en la serie con Cuba. ¿Cuáles son los sentimientos de, de Ofilio? Tal vez usted ha platicado con él respecto a ese tema. Ofilio ha sido uno de los atletas que ha estado en muchas situaciones difíciles, ¿no? Sobre todo lesiones digamos, que han tenido, y, más sin embargo, han sido los atleteros que, en cierto momento, en muchas ocasiones, se fue. ¿Se fue? ¿Está ahí, don Salvador? Casi. ¿Aló? ¿Don Salvador está ahí? Parece que se cortó la llamada. ¿Se cortó la llamada, Leonel? ¿Se cortó? Bueno, vamos a esperar, pues, tal vez, ahí, bueno, ahí está, pues, ya escuchábamos, verdaderamente, para aquellos que están un poco preocupados por la salud de Ofilio Castro, nosotros, pues, buscando la información confiable, fidedigna, y directamente, pues, desde el hogar de Ofilio, y en la voz de don Salvador Castro, que él está bien, pues, y que solamente fue un estirón en la parte de la Inglaterra, y que se va a recuperar, pues, en una semana, y que va a estar, pues, prontamente ya en los campos, pero creo yo que ya para el Pomares, pues, porque ya para la serie con Cuba, ah, no, y efectivamente con, con la serie latinoamericana, que es, eso era lo más provechoso, creo yo, pues, de verlo ahí, a este pelotero emblemático, para mí, que tenía que ser, pues, está don Salvador de regreso, vamos, pues, escuchémonos, don Salvador, adelante, le escuchamos. Bueno, yo le estaba diciendo de que yo he sido el atleta del de los jugadores, ¿no?, que en un cierto momento, pues, ha estado en esas situaciones, y realmente se ha sobresalido, pues, y en cierto momento también ha jugado así, lesionado, pero es de los peloteros, pues, que no, no sé, no, no huye, pues, a la situación es difícil, ¿verdad?, y esperamos en Dios, ¿verdad?, y como le digo, en ese tratamiento que es bastante muy bueno, lo miró, lo han mirado tres especialistas, pues, en eso, y realmente esperamos en Dios, y en la fuerza que él tiene, de voluntad que él tiene, pues, en tiempo corto, pues, y como le digo, solo Dios sabe, y él, digamos, su salud, su situación de él, su malestar de él, pues, esté muy pronto, pues, en los campos, y realmente la operación ha sido descartada, ¿verdad?, que, como le digo, muchos amigos, pues, llamaban ahí, estaban preocupados, así como nosotros, pues, lo miramos ahí, y está bastante bien, pues, se siente bien, ya puede caminar, se podría decir, y esperamos en Dios, porque, mirarlo, pues, ahí, como usted dice, pues, es muy pronto en los campos, pues. Bueno, don Salvador, no me resta que agradecerle por sus palabras, su participación, y efectivamente, un abrazo para Ofilio, igual para usted, mi respeto, mi cariño, siempre usted sabe que esa admiración por la familia Castro siempre ha sido de verdad, y espero, pues, en Dios también, confiar que Ofilio se va a recuperar pronto, y que lo vamos a ver por ahí, igual que a usted, don Salvador, que tenemos rato, 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 ya, no, darnos ese abrazo deportivo, y ese abrazo como familia, don Salvador. Bueno, gracias, don Alfredo, yo sé que usted ha sido de nuestra amistad, y que, como le digo, cuando estábamos ahí, pues, estamos cuidados, ahí, y ahí estamos, don Alfredo, ahí, gracias, y bendiciones en su programa, que realmente, siempre, estamos escuchando ahí, pero, estamos ahí, en rincones, ahí, escuchándole ahí, y gracias, pues, a todas las amistades, pues, como le repito, que han estado pendientes sobre la situación de Ofilio, pues, y vamos a verlo muy pronto, también, ahí. Ok, bueno, ahí está, pues, ahí escuchaban las palabras de don Salvador Castro sobre la situación de la salud de Ofilio, que él está bien, pues, ya anda caminando, ya el hombre está dispuesto, y que primero Dios, pues, ya estará ahí. Ya tenemos ahí en línea al hermano Luis, adelante, hermano Luis, lo escuchamos, está usted en su programa Pisa de Corre, adelante, hermano Luis. Muy buenos días, muy buenos días, estimados oyentes de la poderosa emisora Radio 800, y de su programa Pisa y Corre. Que Dios les bendiga, amigos y hermanos, que Dios les bendiga, licenciado González, Charlie Maltés, y a todos los muchachos que están ahí, en el staff, al amigo de los controles, a los dueños, a los administradores, a todos los que hacen posible que este programa esté al aire, domingo a domingo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja. Amigos y hermanos, que están en el campo, en la ciudad, que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios los cubra con su sangre. Qué lindo y maravilloso es, dice la Biblia, a visitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo más maravilloso que puede existir en la humanidad, estar todos juntos, estar todos alegres, estar todos contentos, bien por los que hoy van a la iglesia a adorar a Dios, bien por los que hoy van a visitar a su familia, bien por los que hoy van a recrearse, a divertirse, algo otro toman este día para trabajar, para hacer las cosas que no pueden hacer en la semana. Que Dios les bendiga por ello. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vivir. Abrir los ojos es una gran dicha, que no todos tuvieron la oportunidad de estar vivo hoy. Gracias a Dios, gracias amigos y hermanos por estar pendientes siempre de este programa, de esta oración. Vamos a orar por los amigos que andan labrando la tierra, vamos a orar por los que están presos, vamos a orar por los que están en los hospitales, por los niños, vamos a orar por esos padres que se andan preparando, andan sofocados para preparar a sus hijos para el colegio. Vamos a orar para que Dios los bendiga, los guarde y que este programa siga rompiendo brechas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre. Glorioso Dios y maravilloso Padre, venimos delante de tu santa y divina presencia y te damos gracias. Gracias por la vida que nos das. Gracias por el amor que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por todas las cosas lindas y bellas que nos has regalado. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tus maravillas. Gracias por el alimento diario, el pan de cada día que nos falta en nuestra mesa, por el vestir y el calzar. Gracias porque nos ayuda Señor a estar siempre firme y a ser cabeza de hogar. Gracias por todas las cosas que nos has dado. Gracias Señor por nuestros familiares, por nuestros semejantes. Gracias por nuestras amistades. Gracias que eterno Dios con nuestros padres. Gracias Señor en el nombre de Jesús por todo lo que nos regala, por todo lo que nos da. Gracias. Bendiga el licenciado González. Bendiga a todos los staff. Ellos hacen posible este programa domingo a domingo con una información, con una estadística, bendítelo. Por las personas que llaman, que están pendientes, por las personas que están enfermas, angustiadas, desesperadas y oprimidas. Bendíceles por favor, guárdales, protégueles en el nombre de Jesús. Ayúdales a salir adelante, ayúdales a luchar y perseverar en este mundo tan convulsionado y tan difícil. Por esas personas enfermas Señor, por esas personas que están en una cama postrado, por esas personas Señor que no saben enfermarse pero cuando les llega sienten que ahí se terminó todo. Yo te pido que les ayudes, que les guardes, que les protejas, por favor. Yo te pido que les dé poberta, que les dé ánimo. Yo te pido Señor que los cubra con tu sangre. Yo te pido por los que están presos, ayúdales. Dice tu palabra que nunca nos olvidemos de ellos. Por los que están en los hospitales Señor, tenés misericordia de ellos. Por aquellos que van a ser intervenidos quirúrgicamente, sánales. Por esos niños que vinieron al mundo, hoy está madrugada y siguen viniendo. Bendíceles por favor. Por esos niños que han sido abandonados, ayúdales. No los desampares eterno Dios. Por las viudas, por los ancianos, por los jóvenes. Yo te pido por esos padres que andan desesperados Señor, que quizás no tienen económicamente para preparar a sus hijos para el colegio. Yo te pido que los ayudes y que resplandezca la luz en ellos. Bendice, bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia. Ayúdanos a ser mejor. Mejores padres, mejores hijos, mejores seres humanos y ir adelante siempre. Gracias por esos padres que aún sus hijos ya siendo hombres, ellos siempre están ahí. Y gracias por esos hijos que aún siendo hombres ya le obedecen a ese padre como cuando era un niño. Bendícelos. Cúrenos con tu sangre en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias padre. Gracias hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Bendícenos ahora que tu sangre nos cura desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de nuestros pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda hombre y mujer, que en el momento más difícil, cuando crees que estás solo, es cuando más cerca Dios está de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Adelante licenciado. Muchas gracias hermano Luis. Muchas gracias por compartir con nosotros cada domingo aquí la palabra y por supuesto que nuestros oyentes también la comparten con nosotros y usted. Un abrazo a la distancia hermano Luis. También bendiciones para usted y su querida familia y también nosotros aquí estamos con Dios bendecido siempre. Vamos a ir al cambio, Leonel. Vamos a ir al cambio. Son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Recuerden que hoy estamos rifando un par de artículos deportivos Charlie Maltés. Un guante once punto cinco. Eso es como para un niño de once a trece años. Así es. Así es verdad. Como para los que juegan en fil once a trece años y un par de zapatos número nueve. Número nueve Charlie Maltés. Sí. Número nueve. Número nueve. Número nueve. Sí, exactamente. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Exactamente, sí. Treinta y nueve. Así es pues para los, ¿verdad? Para los que necesitan ahí, pues, bien. Y ahí, si alguien necesita un par de zapatos, son new. Nuevos, 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 nuevos. Así es que me llaman aquí al veintidós quinientos cuatro ochocientos veintidós quinientos cuatro ochocientos uno y me dicen, pues, por qué artículo van y lo vamos anotando aquí en la rifa. Mira el cambio, Leonel. No sin antes decirles a nuestros amigos, a Osvaldo Cornavaca, que está en sintonía a través de Facebook Live, a Pavel Háclamo, también pues, a todos nuestros hermanos, también a a Javier Sequeira en Miami, Florida, donde ya nos mandó, pues, el cuadro de juego para hoy de la Liga Nica allá en Miami, y también, pues, para todos los que están conectados con nosotros a través de Facebook Live. Ya regresamos. Weston, es la pelota indicada para jugar béisbol y sosbol en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston, cómprela en el almacén deportivo de su preferencia. Weston, la mejor opción, distribuida por Rodeo Sport. Deporte Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí, y Río Blanco. Todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de casa y pesca. De confeccionamos el uniforme de su preferencia. Iglesia, el Calvario, dos cuadras a lago, setenta y cinco horas arriba. Veintidós, cincuenta, cincuenta y seis, cincuenta y tres. Deporte Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio ochocientos. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del sosbol, béisbol, y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio ochocientos, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las siete de la mañana. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el sosbol femenino, el sosbol masculino? Anúnchese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio ochocientos, la gigante del dial, llámenos al veintidós, cinco, cinco, veintisiete, seis, seis, o bien a nuestro celular, ochenta y tres, noventa y tres, ochenta y cuatro, veintiuno. Producciones Deportivas, Pisa y Corre. Si usted quiere participar de este programa, llámenos veintidós quinientos cuatro ochocientos veintidós quinientos cuatro ochocientos uno ochenta y ocho diez cuarenta y uno catorce. Siete de la mañana con treinta y ocho minutos, recuerden que estamos aquí en su programa deportivo Pisa y Corre por cortesía de Deportes Israel, todo en artículos deportivos, la pelota Kenko para jugar béisbol infantil la encuentra en Deportes Israel, las gorras de grandes ligas, ahí las encuentra en Deportes Israel, ahora que va a apoyar a la selección nacional de Nicaragua en la serie latinoamericana y contra Cuba, la camisa de Nicaragua, ahí las encuentran Deportes Israel, van por Ciudad Jardín, tres cuadras al lago, una cuadra hacia abajo, ahí los espera el hermano Luis Morales. Tenemos la llamada, Leonel, atendamos la llamada telefónica, buenos días, está en su programa Pisa y Corre. Buenos días. ¿Aló? Adelante, adelante, no se detenga. Buenos días, hermano, quería ver qué va a hacer, qué se va a hacer para los zapatos del niño, si van a hacer alguna pregunta o qué. Solo díganos su nombre y de dónde nos llama. Mira, te vamos a decir a Sandino, zona 3, letra de 17, de mi nombre se te va González y mi hijo se llama Brandon José González, anda jugando en el equipo Roberto Clemente, ayer participó, ayer jugaron con Washington, pues, lamentablemente perdieron. Perfecto, entonces usted va por los zapatos, pues. A ver, sí, a ver qué puede hacerme, porque ahorita, pues, estamos un poco fregaditos de zapatos. Ok, perfecto, ¿y qué número calza el niño? Eh, tiene, es como para 12 años, 12, 13. Bueno, los zapatos que estamos rifando son 39, hermano. Ah, son grandes. Sí. Bueno, de modo, pues. Son 39, bueno, pero va a notar una rifa para ver si se saca el guante, pues. Dale, pues, hombre, tal vez, hombre, hombre. Bueno, pues, ok, perfecto. Va, pues, ok. Vale. Ok, perfecto, gracias, pues, a todos nuestros oyentes allá en Ciudad Sandino que están en sintonía con nosotros. En el caso de la estadística, vamos a estar hablando un poco de la estadística de lo que pasó en la final, pero antes vamos con una llamada telefónica. Adelante, la escuchamos. Sí, buenos días. Hola, Mercedes Martínez. Quería participar por el guante. Perfecto, ya está anotado en el Mercedes Martínez. En el camino de bola. Perfecto. Ya está anotado, pues, entonces, por el guante, por el guante, pues, el perfecto. Ok, vamos a atender la siguiente llamada. Adelante, lo escuchamos. Sí, aló, buenos días. Aló, buenos días. Vamos a atender la siguiente llamada. Adelante, lo escuchamos. Aló, buenos días. ¿Cómo están? Adelante, no se detenga, no se detenga. Voy a hacerle una pregunta, que tengo una inquietud. ¿Cuántas coronas de bateo tiene Jimmy González en el béisbol? Muchísimas gracias. ¿Cuántas coronas de bateo tiene Jimmy González en el béisbol? ¿Pomares? ¿Profesional? Bueno, habría que unirla. ¿Pomares, profesional, verdaderamente son dos? Tenemos otra llamada, Leonel. Adelante, le escuchamos. Buenos días, no se detenga. ¿Por qué se retiró Jimmy González? ¿Por qué se retiró Jimmy González? ¿Por qué se retiró Jimmy González? Lo más que retirar fue el equipo que le dio de base a Jimmy González. Sí, exactamente. Qué rendimiento que no carburó en el equipo. Exactamente. Sí, ahí ese es el, el, eso fue lo que yo he retirado, exactamente, de la profesional que ya finalizó el día viernes. Así es que las estadísticas fueron interesantes también, Moisés, para nosotros, ¿verdad? Porque, porque, porque ya miramos, pues, como algunos de los peloteros nacionales se destacaron también, ¿verdad? Más este muchacho, Norlando Valle, en la serie final, pero muy importante. Pero antes, vamos a atenderle de más adelante. Le escuchamos, díganle su nombre y, ¿de dónde nos llama? Sí, voy a atenderle, que sí, a ver, van los toros de Chontale, Jimmy. Ah, sí, 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 sí. Con los toros de Chontale ahí los va a tener, igual, a sus hermanos, Iván González, y al otro, Juan Carlos González, van a estar jugando en el equipo chontaleño. Sí. Sí, así que vamos a hablar de Norlando Valle, que sin duda alguna, pues, destacó en esta serie final, pues, al inicio, en el primer partido, Norlando Valle no parecía ni como titular. Vamos con una llamada telefónica. Si me notan para la risa, ¿eh? Para los zapatos. Me dijo, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama, hermano? Háblenos más fuerte, ¿su nombre y de dónde nos llama? Bueno, se cayó la comunicación, parece. Entonces, decíamos que MVP fue nombrado Norlando Valle, así que, sin duda alguna, un muchacho bastante joven y que el equipo Tigres del Chinandega apostó a él, apostó a él e incluso el mismo catcher, bastante joven. Ahí el equipo Chinandega. Ok, ahora sí ya tenemos la llamada. De triunfar. Adelante, amigo, lo escuchamos. Buenos días, oígame, quiero felicitarlo por el aniversario número 5. Y también, este, quería, tengo una inquietud. ¿Cuántos juegos ganó Aristides en Grandes Ligas y cuántos años estuvo? Por favor, habla Juan Ortega. Sí, ya vamos a darle el dato sobre Wilton López, digo. Sí, así es. Wilton López, sí, vamos a darle el detalle. A decirle, lo único que le estamos, quería terminar el tema de Norlando Valle, que batió 364 puntos y fue nombrado, decíamos, el jugador más valioso de la serie, bueno, se recuerda a aquel casi honrón de Dennis Phipps, que logró tomar la pelota y evitó dos carreras que le pudiera producir el equipo gigante del Riva, el equipo chinandegano. Hay una llamada. Adelante, amigo, lo escuchamos. Si quiere participar de la Riva, voy a alpa Chontales, Álvaro Mendoza. ¿Por qué va a participar? En los zapatos. En los zapatos. Perfecto, pues, mi hermano, ya está anotado en la rifa. Sí, en el caso, para darle el dato de Wilton Aristides Sevilla López, en el caso de Wilton López, estuvo desde la temporada 2009 al 2014, así estuvo Wilton López, bueno, jugó con dos equipos, con los atos de Houston y contra los Rockies de Colorado, siempre estuvo en la Liga Nacional, así que Wilton López consiguió, en este caso, victorias. Se consiguió dieciséis victorias, diecisiete derrotas, y en el caso de la efectividad de Wilton López, estuvo en tres puntos cincuenta y cuatro. En resumen, seis años, dieciséis victorias, diecisiete derrotas, y efectividad de tres puntos cincuenta y cuatro, y estuvo con dos equipos. Ok, así que ahí están los detalles para el amigo que hemos, pero tenemos una llamada. Adelante, amigo, lo escuchamos, está usted en su programa Pisa y Corre. Buen día, quiero participar en la rifa. Díganos su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Oscar Valle de Masaya. Oscar Valle de Masaya, perfecto, por los zapatos. Sí, por los zapatos, mi querido. Perfecto, mi hermano, ya está anotado, pues, en la rifa. Perfecto, pues, saludos, pues, a todos los Masaya, que hoy los chavalitos de Masaya, ocho y nueve años, nueve y diez años, van a la final, perdón, por el juego del tercer lugar, ya a las ocho de la mañana, ya deben de estar calentando estos chavalitos. No, ya, es de tempranito, es de temprano. Y multiservicio, les recuerda que somos especialistas en montaje de paneles, plantas de emergencia, aire acondicionado, instalaciones de alta y baja tensión, estamos ubicados en Maragua, donde fue Carlafiza Norte, dos cuadras, Asia del Lago, teléfonos 2251-0780, Osvaldo Montiel, técnico electromecánico, multiservicios M&M. El mejor bateador en sí de la serie final, en promedio, fue Osman Marval, bateó 412 puntos, de igual manera, Ofilio Castro, que no estuvo, bueno, que solamente estuvo en cuatro juegos, bateaba 412 puntos, Marvin Martínez, 375. Y Norlando Valle, 364. ¿Quién empujó más carrera? El que más carrera empujó en esta serie final fue Osmani Guerra, con cuatro carreras impulsadas, y sin duda alguna, pues destacándose en el bateo largo. En el caso de la final, la serie final, pues hubo cuatro cuadrangulares por parte del equipo de los tiros de Chinandega, uno de Osman Marval, uno de Ofilio Castro, uno de Osmani Guerra, y de Jamar Walton. El que más se recuerda es el de Osmani Guerra, ese estado lazo con base llena. Fue apenas el segundo cuadrangular de base llena en esta temporada. El primero había sido de Vázquez en la etapa regular, pero Osmani Guerra, pues lo hizo en la serie final, y sin duda alguna, los aficionados que llegaron al estadio, no se les va a olvidar eso de la memoria, es muy difícil. Sí, afortunadamente sobre la cuestión de Ofilio Castro, afortunadamente para todos los chinandeganos y para el equipo, pues que Ofilio ya había dejado en ventaja al equipo, es algo que fue afortuno, porque si el equipo, la serie hubiera estado pareja, Ofilio Castro hubiera sido, lamentablemente, algo que le hubiera perjudicado al equipo y a todos los fanáticos, pues, ¿no?, del equipo de Chinandega. Vamos a atender la llamada. Sí, adelante, amigos, lo escuchamos. Dígase un... Muy buenos días, caballero, ¿cómo estás, Charlie? ¿Sí? Muy buenos días, Charlie, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Claro, gracias a Dios, hermano. Salud. Salud. Adelante, adelante. Muy buenos días, caballero, ¿cómo están ustedes por allá? Les habla Airo Ramírez de Ciudad Sandino. Bueno, hermano, quisiera participar ahí por la rifa del guante. ¿Qué dijo Ramírez? ¿Cómo? Jairo Ramírez, licenciado. Jairo Ramírez. Jairo Ramírez, perfecto, mi hermano, de Ciudad Sandino, va por... Sí, eh. ...por el guante. Por los... Sí. Saludame a Charlie Mantel. Se dice, va por el guante, por el guante de Jairo Ramírez. Perfecto, pues ya está anotado en la rifa de Ciudad Sandino. Muchísimas gracias, Jairo, muchísimas gracias, hermano. Vas participando ahí. Me saludan a Carlos Corea. Ah, necesito hablar con Carlos Corea. ¿La pava? La pava, la pavita, este ya es la pavita. Ya. Tienen su historia, los Corea. Sí, así es. En el caso de Leonardo Ortiz, un muchacho que, sin duda alguna, dio mucho de que hablar con la serie ante el equipo del poder, y por ende, se logró quedarse en el equipo de Chinandega, porque bien hubiesen tomado el equipo chinandegano a Janior Montes, como un cachar seguro, pero no, decidieron irse por Leonardo Ortiz, que inició bateando bastante bien. Ya en los últimos dos partidos, incluso dos partidos seguidos se fue de 4-0, de 5-0, al final tuvo 20 turnos al bate oficiales, 5 pudo lograr batear de hit, con un total de 250 fue el promedio de bateo para Leonardo Ortiz, empujó dos carreras, a pesar de eso, empujó dos carreras, y sin duda alguna, pues, aportó bastante a la ofensiva del equipo chinandegano. Aunque en la defensiva, no sé, en la defensiva como que estuvo bastante errado, es como el pitcher chontaleño, el famoso lanzamiento descontrolado, no sé, tal vez otro cacharro hubiese podido al menos detener la pelota, y no le estoy acusando a Leonardo Ortiz de ser malo, no, sino tal vez alguien con más experiencia, con más agilidad también, correcto, no hubiese pasado eso, pero bueno, ya todo es pasado, y ya el equipo chinandegano está celebrando. El muchacho viene en desarrollo, es el recordar, pues, que este muchacho está firmado por la organización del Arroz de Cincinnati, un muchacho de Managua, 20 años, y está creciendo, pues, pero hay que ver, digamos, en la etapa de su desarrollo, porque hay que crecer un poquito más en el bate, pues, pero él está aumentando un poquito ahí, pero no hizo mal trabajo, pues, pero yo creo que sí tiene razón, Moisés, en ese sentido, de que ese lanzamiento, otro receptor con un poco más de habilidad, lo hubiera retenido. Tenemos una llamada, en el adelante, le escuchamos, buenos días. El pitcher que hizo el tiro de Papol, Guedadir Rugama, hermano. Sí, sí, estamos hablando del receptor, estamos hablando del receptor José, de Leonardo Ortiz. Leonardo Ortiz. Sí, muchacho con mucho peso, pues, verdaderamente, este muchacho desde que estamos, verdad, lo vengo siguiendo ahí en la Liga de Prospectos Nicaragüenses. Ah, salió de la Liga. Sí, salió de la Liga de Prospectos Nicaragüenses, sí. O sea, lo tuvo Stanley. Ah, Stanley, lo ha dicho, estaba ahí. No, Stanley nunca ha estado con nosotros en la Liga de Prospectos, pues, pero sí, él es uno de los que ha estado incidentes, digamos, ahí, porque el muchacho inició, pues, ahí en las pequeñas... ¿Quién, Leonardo? No, no. Él está ahí con la Liga Juveniles en Jipula, pero estaba, pertenecía, pues, a la Academia de Don Denis Martínez, y estuvo en la Liga de Prospectos, pues, y fue firmado, pues, por Gustavo Martínez, con los rojos, que es el scout de los rojos de Cincinnati en nuestro país. Podría ser el futuro de inmediato, prácticamente, Leonardo Ortiz, del catcher, bastante joven. Creo. Ya, ya, Nior Monte, ya, un poco veterano, ya está, aparte que se le abren las posibilidades de... No hay que descartar, no hay que descartar tampoco a Melvin Novoa, que es otro muchacho también que viene creciendo ahí. Vamos a atender la llamada, Leonel, adelante, buenos días, le escuchamos. Buenos días, don Alfredo González. Soy Juan Ramírez, del barrio Hugo Chávez. O sea, para apuntarme la... Juan Ramírez, del Hugo Chávez. Por lo menos alcanzó a decir el nombre, rápido. Pero no va participando, porque no nos dijo por qué, por el guante o por los zapatos. Para mí este muchacho, Leonardo Ortiz, una gran responsabilidad que le dio el equipo de Chinandega, la confianza que le dio el manager, Picota, una gran responsabilidad. Creo que está fajado. Para mí se fajó el muchacho, claro, un muchachito que... Oye, y hay que ver que el picheo posteriormente ahí en la final es un picheo más duro, más cuidado, pues, más estudio. Exactamente, a eso es a lo que vamos. Vamos a atender la llamada. Adelante, amigo, lo escuchamos. Aló, buenos días a los muchachos, don Alfredo. Mi nombre es Orlando José Gómez. Aló, sí. No se detengan, le escuchamos. Hay que echarle más, hay que echarle más ahí a los celulares, amigo. Está muy cortito, no le echen de 10, echenle de más. Hay que echarle de 20, de 30. Ayer estaban quintuplicando, antier. Es que de 20 que le va a gastar solamente 20, y posiblemente se saquen las rifas, Ana Armada. Vamos a tener la llamada. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Ya le echamos un poquito más, no se preocupe. Don Alfredo, tal vez como tarea para usted, para los muchachos, es que les gusta mucho la cuestión de la estadística. Sería bueno, pues ahora que estamos en tiempo muerto, que ya van a empezar las ligas menores, van a empezar el sprint trainer, de que tal vez ustedes podrían hacer un trabajo de todos los muchachos que están firmados, en la categoría que están firmados, y cuál es el perfil, cuál es el que se les ve mayor avance, en cuáles podríamos tener mayores expectativas. Después, estamos hablando de las ligas menores, que muchas veces, como este muchacho Ortiz, pues, muchos, como yo, tal vez no sabíamos de que inclusive existía, pues. Y tal vez porque no nos damos a conocer en relación a estos muchachos que están ahí luchando en las ligas menores. Tal vez se pueda participar ahí en la rifa del guante. Ok. ¿De dónde nos llama, Orlando? ¿Qué barrio es? ¿De dónde nos llama? De Managua, don Alfredo. Perfecto, pues vamos por el guante, pues. Muchas gracias. Buen día. Y quedó pendiente Juan Ramírez, de Hugo Chávez, no nos dijo por qué iba participando. Sí, yo podría decirle ahorita que de todos los muchachos que están firmados actualmente, el que está más avanzado a la actualidad, y ya salió en el top número 29, es este muchacho Jonathan Loiziga, ¿verdad? Que ya está en el roster de 40, que va para el Spirit Training con la organización de los Yankees de Nueva York. También, ¿verdad? Está bastante avanzado y creo yo que podría ser, y creo yo que podría optar este muchacho Melvin, no, no, este, ¿cómo se llama? El que está con Tampa Bay. Ahí no, en el caso de Alex Blandino, es uno de los que más... Sí, Alex Blandino, pero también el que, este, el que está con Tampa Bay, eh, pero se me escapa ahorita el nombre. Ahí se llama Tarpino. Ajá. Tarpino que estuvo... Sí. Sí, sí, sí. Vamos a atender la llamada. Sí, adelante, Vigo, lo escuchamos. Su nombre, por favor. Juan Ramírez, barrio Chávez, no, que esté corto, vaya, baja, porque ando tiempo libre, hijo. Este, para participar en la rifa de los zapatos. Cuato, perfecto, pues mi hermano, ya está anotado. Bueno, que me comenté la hogada que pasó, hombre, al final, este, esa, el, de la base por bola, el foco, no el río. Ajá. Que dicen que la hogada era, la carrera no entraba, porque el hombre no puede recorrer la base. Entonces, quiero decir que puede comentar algo sobre eso. Ok, gracias, hermano, gracias. Pues sí, bien, no entraba a la carrera. No entraba a la carrera. Yo, yo... Ahí, eh, tanto los, el umpire, eh, como el manager del equipo de los tiros del Chinandega, no se, eh, no se percataron. Porque sí, eh, iba a ser out, por regla. O sea, yo escuché en una entrevista que hicieron, eh, a un, a un árbitro, de igual manera, yo leí las, las reglas, y, eh, es efectivo, era out por regla, era out. Posiblemente alguna persona que no lo vi, miraron, Moisés, puede, este, especificar la jugada, o cómo fue, porque algunos están escuchando y no saben a qué se, cómo fue la jugada. Sí, fue un mal lanzamiento, fue un slider, de José David Rugama, hacia el plato estaba el conteo, bueno, ahí habían tres, ya habían tres y dos, tres y dos, cuenta máxima, eh, tres bolas, dos strikes, y, en el caso, fue un slider descontrolado, no lo pudo retener Leonardo Ortiz, y, ya era la cuarta mala, habían dos out, hombre en primera, hombre en tercera, entonces, el de tercera va a home, pero, en el caso del bateador, eh, Luis Allen, Luis Allen se queda en el, en la caja de bateo, y no va hacia primera, y tenía que ir hacia primera, porque era la cuarta bola mala, entonces, ¿cómo justificar, eh, esa cuarta bola mala? Tenés que ir a primera, el de tercera va a home, y se acabó el partido. Al no ir, Luis Allen a primera, entonces, ahí, el catcher, bien podía tomar la pelota, tirar a primera, y sacar el último a home. Así es, en ese caso quedó en el aire la pelota, porque el catcher tiró, queriendo sacar, porque no asistió también José David Rugama a home. Hacia el home play. Entonces, la bola quedó, eh, viva, exactamente. Claro, todo el tiempo. Pero ahí, ahí, eh, igualmente, entonces, si es una jugada de regla, entonces, la pregunta que yo hacía, de verdad, y circuló mucho en las redes sociales, ¿por qué? ¿Por qué el árbitro de primera, y en este caso es Juan Loaiziga, ¿por qué no aplicó la regla? ¿Por qué tiene que esperar un reclamo del manager, si es de regla? No es una jugada de apreciación. Sí, así es. Ah, no tenía, ¿por qué Lenín picó el cuerpo técnico que lo están culpando de decir que se comieron la regla? Entonces, los árbitros también. El problema está en que no es una jugada común, no es una jugada común. Pero es una jugada de regla, y ahí ya le dieron que cuando le dan el cuarto lanzamiento malo, tiene que ir a reconocer, dice la regla internacional de la 3-0-8, tiene que ir a reconocer la almohadilla para que pueda ser efectivo todo. Sí, pero como le digo que no es una jugada común, no sé si, bueno, al menos de lo que yo tengo de seguir el béisbol, no había visto una jugada en sí. Y esto pasa lo mismo cuando el mismo manager del equipo matagalpino entró dos veces, creo que fue el equipo matagalpino entró dos veces en el mismo inning. Ya eso ya no se va a volver a ver, porque ya todo el mundo ya sabe de esta regla, pero anteriormente, me imagino que por lo menos unos 3-4 managers estaban ahí, algo que no sabían. De igual manera, no sabemos si todos los árbitros saben de esta regla, porque sin duda alguna el reglamento es amplio, Charlie, amplio, y vos te podés saber la teoría, pero a la hora de la práctica te podés confundir, porque tal vez no sabés cómo llevarla a cabo, porque nunca he estado ahí viendo una jugada similar. Entonces, es como cuando te preguntan, ¿cómo se puede hacer un triple play, tres triple play en una sola jugada? Entonces, es difícil, tenés que describirle y saberla cómo hacer. Pero entonces los árbitros aducen de que la carrera no entraba. La carrera no entraba. Es que ellos estaban esperando el reclamo del cuerpo técnico. Yo creo que esa fue una forma de cómo salirse. Sí, una salida de baño prácticamente, porque si es una jugada de regla. No sabían, no sabían, porque no es cierto, no sabían. Es que es una jugada de regla, o sea, para mí, yo creo, para mí, me lo comentaba este señor Arocha, que es jefe de árbitros de la Liga Profesional venezolana, ¿verdad?, con quien yo tengo una bonita amistad, y también, pues, a mí me gusta escudriñar y preguntar, pues. Y yo le dije, mire, sucedió esto. Pásame, Alfredo, me dice cómo fue la situación. Y le digo, entonces me dice, los árbitros, o el árbitro, o los árbitros, si hubiesen lavado la cara con honorabilidad y con honestidad, si ellos hubieran cantado a Arocha. Pero entonces me dice, ¿qué prevalece más? Nosotros los árbitros nos podemos equivocar, porque somos humanos. Pero no prevalece la honestidad con ellos. Entonces yo creo que ahí, o sea, si hubiera prevalecido la honestidad y aplicado la regla, creo yo que ahí perfectamente ellos hubieran quedado ahí, pero quedado en tela de dudas, de que no saben ni ellos la regla, pues. Porque eso es lo que me da la impresión a mí. O sea, que ellos no se saben la regla. ¿Cómo no van a saber que ahí, Juan Luis, si este señor está dado, no corrió, agarró para allá. Ah, me vas a decir que cuando le dan una base por bola, o lo ponchan, o hacen ahí y van caminando y se desvían, unas cosas así, pues se desvían de la ruta normal en la que tienen que ir. ¿Qué es lo que hacen? Ah, este señor está dado inmediatamente. Sí, era dado automáticamente. Era dado automáticamente. Exactamente. Porque no fue a reconocer lo que había concedido. ¿Por qué él hubiera agarrado el camino a reconocer la base? Tenemos una llamada, Leonel. Adelante, le escuchamos. Ya cortó, pues, el amigo. Vamos a ir al cambio, Leonel. Vamos a ir al cambio, mientras nosotros nos preparamos con mucha más información aquí sobre la jugada, pues, que estamos aquí aprendiendo un poquito más, porque verdaderamente para ver todas esas cosas, como yo digo, hay que estudiar, hay que leer, hay que preguntar, hay que escudriñar. ¿Verdad? Y qué mejor los expertos. ¿Verdad? Yo por eso estoy suscrito ahí a algunos grupos. La careta del softball, la gente dominicana, la gente con árbitro también, ¿verdad? Y uno pregunta y eso verdaderamente te da muchos más elementos y baja la regla. Pero una cosa son las reglas, una cosa son las leyes y otra cosa es que no las apliques. Así como estaba en el hospital, casualmente pasaba por el hospital central aquí, por el centro comercial, y está un gran rótulo que dice ahí, no estacionar será levantado por la grúa. Y vas a ver, hay cinco o diez carros ahí parqueados. Entonces, digo yo, ¿será que los nicaragüenses leemos menos? Yo creo que sí. Vamos a ir al cambio, Leonel. Ya regresamos. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí y Río Blanco. Todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de casa y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Iglesia El Calvario, dos cuadras al lago, setenta y cinco horas arriba. Veintidós, cincuenta, cincuenta y seis, cincuenta y tres. Deportes Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Weston, 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 es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston P dos mil ML S doscientos y S trescientos Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston, Weston, es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presente en el deporte nicaragüense. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio Ochocientos. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio Ochocientos, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las siete de la mañana. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio Ochocientos, la gigante del dial. Llámenos al veintidós, cinco, cinco, veintisiete, seis, seis, o bien a nuestro celular ochenta y tres, noventa y tres, ochenta y cuatro, veintiuno. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Si usted quiere participar de este programa, llámenos, veintidós, quinientos, cuatro, ochocientos, veintidós, quinientos, cuatro, ochocientos, uno, ochenta y ocho, diez, cuarenta y uno, catorce. Y ya estamos de regreso, ocho de la mañana con cinco minutos, así es que recuerden que nosotros estamos aquí por cortesía de Deportes Israel, todo en artículos deportivos, la pelota Kenko, sí, la pelota Kenko para jugar béisbol infantil, ahí la se encuentra en Deportes Israel. Las gorras, las camisas, las guantillas, las guanteletas, las chimpinilleras, todo lo que usted quiera en artículos deportivos, van por Ciudad Jardín, tres cuadras al lago, una cuadra hacia abajo, ahí los espera el hermano Luis Morales, pero le está atendiendo la tienda a Winston Dávila, también, muy amable Winston cuando llegamos ahí a Deportes Israel, del van por Ciudad Jardín, tres cuadras al lago, una cuadra hacia abajo. Sí, sí, multiservicios M y M, le recuerda que somos especialistas en montajes de paneles, plantas de emergencia, instalaciones de alta y baja tensión, estamos ubicados en Managua, donde fue Carla Fisa Norte, dos cuadras hacia el lago, teléfono veintidós cincuenta y uno cero siete ochenta, Osvaldo Montiel, técnico electromecánico. Para nuestro amigo Juan Carlos Ramírez, Juan Ramírez, ¿verdad? El Hugo Chávez le decimos que Kevin Gadea es el otro que está en el roster de cuarenta de Tampa Bay, y tanto Jonathan Loaiziga como Kevin Gadea, dos lanzadores derechos, ¿verdad? Uno con Tampa Bay, y el otro con la organización de los Yankees de Nueva York, son los que están más aventajados, pues, y los próximos a que puedan ser uno de los, uno de ellos, el candidato al pelotero número quince de Nicaragua en las grandes ligas, ya que están en el roster de cuarenta, tanto Kevin Gadea, como este muchacho Jonathan Loaiziga, que ha sido bien valorado por la organización de las grandes ligas. Aunque en el caso de Jonathan Loaiziga, no me convence mucho, ¿por qué? Porque, bueno, es su segunda oportunidad del equipo, su segundo equipo, la primera. San Francisco. San Francisco, y ahora con los Yankees de Nueva York, que fue hasta en dos mil dieciséis, que firmó. San Francisco, el problema está en que también le va avanzando, y pues por ahí tendría dificultad, aparte que son los Yankees, tal vez algo como la regla cinco podría beneficiarlo. El que para mí lo miro más, con mucho más posibilidades, es Roniel Rautes, este muchacho que era un gran prospecto, es un gran prospecto de los Mediarrojas de Boston, que tiene más chances, y se le vio aquí en Nicaragua, se le vio la casta de que está hecho con la selección de Nicaragua. El problema es el avance, Moisés, porque todavía este muchacho, Rautes, está ahí en doblea fuerte. Ah, pero ya está prácticamente... Sí, o sea, todavía, bueno, está a dos pasos, pues, pero ya Kevin, al igual que Jonathan, ya está en el roster de cuarenta, pues, cualquiera de ellos podría, ya en este próximo pre-training, vamos a hacer el esfuerzo, creo yo, este año, por estar allá, creo, hacemos el esfuerzo por estar, el año pasado fuimos a Tampa, ¿verdad? Con la esperanza de, como estaba ahí Juan, Erasmo Ramírez, y también Kevin Gadea, ¿verdad?, que estaban con la organización de Tampa Bay, viajamos hasta nosotros, pues, viajamos allá hasta Tampa, no pudimos. ¿Por qué? Porque ese día, lamentablemente, ¿verdad?, un poco desinformado, que fui con mi hermana, fuimos a la ciudad de Bradenton, a ver un partido entre el equipo de los piratas de Pittsburgh en los pre-training frente a Tampa Bay, ese día estaban libres los nicaragüenses, lamentablemente, pues, pero, vamos a tratar de concertar, pues, a ver si ahora, antes de marzo, antes de los juegos del pre-training, podemos viajar, pues, será el viajecito, tenemos la oportunidad, primero Dios, y a lo mejor, pues, podemos conseguir un poco la entrevista y datos allá con Kevin Gadea, y así, pues, también cumplirles a nuestros oyentes, ¿verdad?, que es muy importante también ustedes que estén con nosotros pendientes de esas estadísticas. Recuerden que sigan participando, sigan participando aquí en la rifa de un guante juvenil 11.5, ¿verdad?, para un muchacho de 11 a 13 años, al igual que unos zapatos, vea, de uñas, zapatos, uñas, botines, ¿verdad?, número 9, vea, número 9, 39, y pueden llamarnos al 22-504-800, 22-504-801, a nuestra línea Movistar, 88-10-40 y 1-14, para que se apunten en la rifa. En el caso de Ronel Raude está un poco más avanzado que Jonathan Noa, y si a Ronel Raude lanzó en el 2017 para la categoría, en categoría clase A fuerte, mientras que Jonathan Noa, y si a, el año pasado lanzó en clase A corta, en clase A corta fue lo máximo, ya en el caso de Jonathan Noa, y si a, ahora sube, y va a estar en clase A fuerte, mientras que Ronel Raude, pues, va a doble A, esas son las predicciones que tienen para estos dos muchachos, que al final de cuentas, en el caso de Jonathan Noa, y si a, tiene 23 años, 23 años, vamos a ver cómo le va, y en el caso de Ronel Raude, pues, vamos a buscarle el dato específico de cuánto año tiene, ya más de 6 pies, más de 6 pies, este muchacho Ronel Raude. Así es de que, hablando un poquito sobre la, ya para cerrar casi a este punto, porque vamos a entrar a otros detalles, aquí con ustedes, sobre la, 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 la cuestión de la cámara, que fue muy importante en esta, fue muy importante, y la repetición, exactamente, gracias Moisés, sobre las repeticiones, y la verdad que estuvieron muy bien ahí, porque se dieron algunos casos de alguna jugada, se fueron al reto con la cámara, y acertaron. ¿Y por qué no la, y por qué no la abusaron cuando la famosita jugada esa, del pavol, del pitch? Es que nadie se dio cuenta, que nadie se dio cuenta. Por eso le digo, por eso le digo, sí, también, vea, porque si estaba el comisionado ahí, viendo el replay, oye, ahí el comisionado también, vea, oye, ahí también. Dice yo, pero, pero el comisionado... Ahí, ese era el que, y el que iba a decidir ahí cualquier jugada, sí, ah, comisionado de la liga. No, el del Pomares. No, el comisionado, estamos hablando de, 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 de Pancasán Arce. Ah, ah, yo pensé que era el de... No, no, ese está, ese está tramitiendo, está narrando. Pues decíamos, ¿no?, de que estuvo muy bien sobre las cámaras, ¿no?, los retos que hubieron, estuvieron acertados, el señor Manuel Velázquez, que estaba en la primera base, muy bien con los, con los acertamientos que estuvo él. No así es para algunos peloteros, como Darrell Campbell, eh, Ramiro Toruño, que fueron expulsados. Recuerden que en la regla se decía, que se estuvo de acuerdo, que una vez que se fueran al reto, ningún pelotero ni manager podrían hacer reclamos nuevamente al manager. Se le hizo unos reclamos, y de esta manera fueron expulsados. Así que vamos a atender la llamada. Adelante, amigos, lo escuchamos. Buenos días, 1.800. Adelante, adelante, no se detenga, hermano. ¿Aló? No se detenga, no se detenga, adelante, adelante. Bueno, se perdió la oportunidad. Darrell Campbell, ya que lo mencionaste, fue el que más errores cometió. Así es. Tres errores, tres errores fue el que cometió Darrell Campbell en los juegos, y en el caso de William Bass, que cometió dos errores, un total de ocho errores que cometió el equipo de los Dientes del Riva en esta final. Moisés, solo en ese último juego cometieron cinco errores ellos. Sí, claro. Y creo que tres fueron incidentes. Sí, tres incidentes para carrera. Desafortunadamente, por Campbell aquí se puede decir que se fue el juego. Fíjense que hay una cosa en esta serie final, es que si ustedes se fijan bien, siempre en un inning se partía el juego. Sí. Iban apretados y en una entrada, por lo menos en los cinco juegos, en tres se partió el juego en una sola entrada. Y así, y es que fue una, fue una idea. Y es que fue lo fundamental también, Moisés, de que, para los amigos que nos están escuchando, de que fue algo fundamental, porque el equipo de Chinandega aprovechaban esos errores, lo aprovechaban porque los bateadores, el bateo estaba muy fluido, estaba muy fluido. Exactamente, aprovechaban y no se precipitaban. Por ejemplo, en el último juego, en el último juego, ¿verdad?, que produjeron más carreras, nueve creo, las nueve carreras, o sea, fueron al suave, o sea, sin precipitación, sin tratar de ir... De palita a palita, León, echándola. No ir apabueando de una sola vez, sino poquito a poquito, de gotita a gotita, así que se fueron las cosas con este juego. Atendemos la llamada, Leónel, buenos días, está en su programa Pisa y Corre. Buenos días, licenciado y amigos de Radio 800, principalmente en esta revista de Pisa y Corre. Uno de los mejores programas, algo que da la pauta para informarse y dar a conocer siempre y cuando usted le dé like a la página Pisa y Corre. Bueno, rápidamente, ya aquí en este league se está haciendo todo lo que es el campeonato de Julian Sport. El día 27 se piensa inaugurar con 12 equipos, 4 equipos en cada categoría, tanto en la mayor, en la menor, y así mismo, perdón, en la mayor, en la junior, y en la big league. Más o menos puede que esto ya casi ha desaparecido, pero es la categoría 2001 la que se va a jugar. Eso alrededor del béisbol infantil. Bueno, alrededor del béisbol mayor, ya este próximo fin de semana también, allá en Limay se va a dar la inauguración con los cinco departamentos, donde va la Trinidad, Condega, Poloneo, Limay, y Estelí estarán allá jugando en el campo de Limay. ¿Dónde va la selección de Estelí? Nelson Dávila Jacuña, Jaime Machado Torres, Jorge Cardoza Ruiz, Marvin Urbina Blandón, Orlando Celedón Pérez, Juan José Espinoza Pérez, Ariel Ruiz Matamoros, José Rivera Valletillo, Roberto Delgadillo Celedón, Francisco Cruz Casco, Douglas Martínez Chavarrilla, Wilmer Blandón Arau, William Celedón Balbarro, Rubama García, Nelson Lanusa Gutiérrez, Gerardo Gámez Lanusa, Luis Salguera, Yuri Blandón Romero, y Daniel Rugama Díaz. Esto alrededor de lo que es el equipo mayorada, cuerpo técnico Arminio Rocha, Nelton Molina, Lionel Talavera y Benito Benavides, que son el cuerpo técnico alrededor de esto, de la mayorada. Así es que, esto alrededor de lo que está sucediendo aquí en Estelí, bueno, el equipo que participó en la infantilada quedó con una serie de 3-2, pero, bueno, no se pudo superar a León, ni a Managua, ni al equipo del Triángulo Minero, solo se superó a Nueva Segovia y a Ginoteca. Esto, pues, hay que trabajar más el vehículo infantil comprometido en la ciudad de Estelí para poder salir adelante. Esto, como le vuelvo y le repito, ya se está también preparándose para viajar al infantil AA, que va a ser en la ciudad de Matagalpa, donde ya próximamente este 26 de enero arranca este campeonato allá por Matagalpa. Bueno, y hemos estado viendo, licenciados, lo que es la serie de Cuba, donde Matanza, Las Tunas, perdón, eliminaron al equipo de los industriales, y así mismo también, anoche, pues, cayó el equipo de Matanza contra el equipo de Grama, perdón, con el equipo de Las Tunas. Algo que vemos, pues, Las Tunas superando, pues, porque no ha sido un equipo tradicional, vemos los tradicionales en Cuba, los industriales, el final del Río, así mismo La Habana, Villa Clara, donde han sido, pues, los grandes protagonistas siempre del béisbol cubano, y estar en Las Tunas fue una sorpresa estar dentro de la final de la serie cubana en el béisbol de allá de Cuba. Así es que muchas gracias. Bueno, licenciado, dice Leonel que no le ha entregado nada de lo que ha llevado de aquí a Estelí cuando viene por esta zona. Así es que Leonel siempre me reclama, así es que cúmplele a él, y también dice que si cuánto es lo que usted aporta dentro de este corresponsal aquí en la ciudad de Estelí. Así que muchas gracias, licenciado. Ah, claro que sí, hombre, claro que sí. Sí, no le diga, pues, solo mándele ahí por WhatsApp la copia del cheque. Y, este, Leonel nunca va a decir lo que yo le doy. Saludos, pues, para nuestro corresponsal, Cristian Rugama, allá en Estelí. Saludos, pues, también para Francisco Espinales, es el Santo Cló del Barrio La Luz. Y, por supuesto, que le envía saludos Tulio Efraín Sánchez. Saludos, hermanos, Tulio Efraín Sánchez. Sí, dice que nos está viendo, dice Tulio, a través de Facebook Live. Saludos, pues, para Tulio. Para Tulio Sánchez. Yo le decía, mi pitcher es de Nolan Llega. Nolan Llega. Es que, hombre, tenía una cualidad Tulio, ¿verdad? Hablando un poquito del softball. Tulio Sánchez tenía una cualidad que no rotaba la pelota, chale. Y, de pronto, soltaba una como de a cinco o seis millas por hora. Y, entonces, llegan solo flight para arriba. Y yo decía, qué misterio tendrá este con esa... Es que era la pelota que nos la llega. No, pues, dicen que un día la huelieron la pelota y huelía como a crema, algo así. Algo le echaba. Hombre, Tulio, tiene su anécdota, entonces, Tulio Sánchez. Sí, hay como el lanzamiento que yo le enseñé a... ¿Cómo se llama? A Mayello. A Mayello. Ah, ya. Se pide pescado. Sí, dice que después le pide pescado, que no sé cuánto, y después ya todo era pescado. Saludos también para Ricky Martínez. Ricky, el saludo para Ricky Martínez. El de ahí del cadejo. ¿Usted cómo le encajó? El cadejo del fútbol. El cadejo del fútbol. No, no, ese le encajó nuestro hermano, el Bobby Fajardo. Ah, ok. Que andaba aquí, que andaba para allá, que andaba para todos lados. Así es de que saludo para Ricky Martínez. Saludos también para el señor Don Miguel Moracoyado, que siempre nos escucha. Para Ezequiel Antonio Miranda, el pitcher más duro que tenemos en el softball rápido. Ten sintonía de nuestro programa y viéndonos a través de Facebook Live, también para todos los que están viéndonos en las redes sociales, ¿verdad?, que estamos ahí conectados. Tenemos una llamada, Leonel. Adelante, le escuchamos. Mucho gusto. Buenos días, licenciado González y a Charlie. Gracias por un saludo. Quiero a ver si me da un numerito para el guante, licenciado González. Mucho gusto de oírlo. Perfecto, perfecto, perfecto. Miguel Moracoyado, pues ya está anotado ahí en la rifa. Ya está anotado ahí, pues, Miguel Moracoyado de Managua. El día de hoy arrancan los Juegos para Centroamericanos. La inauguración va a ser a las seis de la tarde en el Polideportivo Alexis Arguello. Serán los segundos juegos. Lo primero, recordemos que fue en San José, Costa Rica, dos mil trece. Será la delegación pinolera, recolectó en esos primeros juegos diecisiete medallas. Y nos ubicamos en cuarto lugar, detrás de Guatemala, Panamá y Costa Rica. Pero ahora, pues, se va a buscar subir de escalón a como lo hicimos en los Juegos Centroamericanos. En total, son seiscientas veinticinco personas las que estarán involucradas en esta efectividad. En total, trescientos treinta y uno son atletas y doscientos noventa y cuatro son entre delegados, médicos, entrenadores y cuerpos de apoyo. Recordemos que tiene que haber médicos, médicos que estén examinando cada uno de los atletas porque son, bueno, son personas con capacidades distintas. Así que van a tener médicos, entrenadores y parte de la delegación. Hacen un total de doscientos noventa y cuatro y trescientos treinta y un atletas. En total, se habló de que van a haber más de seiscientos miembros de la policía que van a estar dando paso a las distintas delegaciones. Van a estar cubriendo, van a estar protegiendo cada una de las sedes. Así que seiscientos miembros de la Policía Nacional van a estar recuertando estos juegos. Y me gustó lo que hizo el presidente del Comité Paracentroamericano, que por cierto es de los bandidos de un brazo. Y mencionaba. David López. Sí, mencionaba de que tiene un costo estos juegos de seiscientos mil dólares. Ese es el costo total de los juegos paracentroamericanos. Seiscientos mil dólares. Y que, bueno, ¿en qué se distribuye los seiscientos mil dólares? En hospedaje, alimentación, transporte, pago de árbitros y pago de, bueno, en el caso de los anotadores y todo lo que tiene que ver. Pero, ¿qué van a ganar los atletas, dice? Nada más que la medalla que se le va a estar otorgando. Nada más no va a haber un reconocimiento. No se va a apostar o no se va a atrever a decir, como lo dijo el presidente de lucha. ¿Cuánto es? Cincuenta mil. Cincuenta mil Córdoba. No, este no. Dice de que solo se le va a otorgar la medalla. Sí, para no equivocarse. Solo va a participar. Así que hoy, seis de la tarde, en el Polideportivo Alexis Arguello. Hay algo muy importante de que no va a ser muy larga la ceremonia. Treinta minutos. Se terminó. No sé si van a haber fuegos artificiales. No sé, pero me imagino que sí. Treinta minutos. Y se terminó porque son, vuelvo y repito, pues son personas con capacidades distintas y tienen que estar descansadas. Y hoy juega el Boer. Hoy juega el Boer. Hoy juega el Boer. Los mimados de la capital, pero allá. En la Yusa. En los Estados Unidos, exactamente. Gracias a Javier Sequeira, que hoy domingo, a partir de las diez de la mañana, debe ser otro juego. La Liga Nica en Miami. Boer frente al equipo de Chinandega. Y el equipo de León frente al equipo de Rivas. La Costa frente a Esteli. Nandaime, el equipo de Los Brujos frente al equipo de Camuapa. Son los ocho equipos que están allá en la contienda de los partidos en la Liga Nica en Miami. Y gracias a Javier Sequeira, que siempre nos está informando acerca de cómo marcha esta liga. Saludos, Javier. Le digo, pues, que me envié los resultados y estadísticas y las posiciones también. Hay que ver, porque no solamente las programaciones. Para estar ahí, nosotros también dándole paso a esto. A lo mejor podemos vernos, Javier. A lo mejor podemos vernos, pues, porque estamos haciendo un viajecito, creo yo, muy pronto, allá a la capital del Sol, Miami. Vamos a tener la llamada, Leonel. Adelante, le escuchamos. Sí, habla Ramón Gutiérrez. Yo ya fui ganador del mundo. No sé si podría participar nuevamente. ¿De dónde nos llama, Ramón? Bueno, ya lo premiamos, ¿verdad? Pero también está participando, claro. Y ahí sí es oyente, fiel. Saludos para Alberto Solórzano, un fiel oyente también, Alberto Solórzano, que está pendiente siempre del programa. Y es, este debería ser un cargabate de los orientales tiburones de Granada. Ese llora por los orientales. Oye, estamos pendientes, Alberto. Estamos pendientes, Alberto. Ya conoce a Alberto, ¿verdad? ¿Alberto de Tanco? No, Alberto Solórzano. Ah, bueno. Este era tronquero del equipo cuando nos hundábamos ahí, pues. Así que ya está, pues, el equipo, está el juego por el tercer lugar entre el equipo de Masaya y el equipo de León. Vamos a dar una vueltecita por ahí, Charlie Maltejo. Ah, se vio un poco vacillón ahorita, ¿eh? Es por el tercer lugar, sí. Es por el tercer lugar, sí, así es. Ya cuando vaya a jugar Managua ya efectivamente va a estar ahí. Bueno, ocho de la mañana con veinticinco minutos. Saludos, pues, para todos los que están conectados con nosotros a través de Facebook Live para Pavel Hácamo, también que está en sintonía de nuestro programa deportivo Pisa y Corre. Y en la reunión que hubo en este fin de la semana fue que de la Liga Germán Pomares Ordóñez se tocaron puntos muy importantes, como al parecer la prohibición de bebidas energizantes para los peloteros, así también como el masticar tabaco. El masticar tabaco se va a estar prohibiendo para esta Liga Germán Pomares Ordóñez. No sé qué les parece a ustedes, bueno, es algo tradicional el masticar tabaco, pero... Pero cómo controlar esto, sí, es la cuestión esa. ¿Quién va a andar allí supervisando si anda así o no? No te van a controlar, pero me imagino yo que si el árbitro te ve masticando, bueno, va expulsado o te van a castigar. Pero no creo, pues, se habla de que el masticar tabaco te puede bajar un poco la ansiedad y los nervios. Sí, eso es. Además, lo de las bebidas energizantes, como estabas apuntando vos, Moisés, y ahí pues te vas al dugado, dentro de qué va a andar el Wemble, te tomás un vaso ahí nomás si te venís para afuera, que te van a andar controlando. Pero eso me llama la atención porque en los deportes hay bebidas energizantes. Lo que sí me imagino yo que exceder el abuso, no sé, pues... Es que hay una energizante, Moisés, que han matado a esta deportista, porque por lo menos, no porque se le esté dando propaganda, sino que pues para que los atletas conozcan y las personas que nos están escuchando, sepan de estas bebidas energizantes que no les vayan a agarrar a los niños, porque hay muchas personas que le dan a los niños, ¿no? Yo tengo conocimiento de que hay muchas personas que, para que su niño esté bien energizante. Sí, no, no, ese Red Bull es un energizante súper peligrosísimo. Y el problema es la combinación. Sí, a eso iba a explicar también. Y también otra cosa, y tal cosa, y entonces ya eso también... Creo yo que es una buena medida, pues, pero el problema es que yo veo con eso, o más bien la observación que yo veo con eso, ok, está bien, pues, que lo reglamenten. Pero el problema es que lo apliquen. Eso es lo difícil. O sea, tienen que haber supervisores que en todo... Porque vos te vas ahí, o sea, y lo digo con conocimiento de causa. Vos te vas ahí a todos esos dogados de la Primera División que están ahí, ahí queda el reguero de... Está full, está full de todas esas cosas, y está full, ¿cómo se llama?, de la jeringa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Para qué eso, pues? O sea, ¿qué medidas tomar? El asunto es supervisar que alguien haya un visor. ¿Y qué hacer contra eso, pues? Ah, bueno, va a haber pruebas de dopaje que se va a estar mandando a Cuba, es lo que menciona. Efectivo. Así que vamos a ver cuándo... Que lo apliquen, eso es lo más importante, que lo apliquen. ¿Cuándo podrían salir pegados? O bien, se está jugando una pelota muy honrada. El que sí estarán alegres son los leoneses, porque se va a reforzar ese club de abridores, que tiene León Mortífero, Fidencio Flores, está también Wilton López, y se le podría unir Junior Telles. Que es de ahí, originario de ahí. Junior Telles, sí, ¿por qué juega en la costa? Por decisión propia. Por decisión propia, porque él está casado con una muchacha de Bluefield. Bueno, entonces, y mientras que Daryl Campbell todavía sigue el timbo al tambo, no se sabe si va a jugar con Celaya Central. Aunque ya fue anunciado y puesto en el roster del equipo por el equipo de la Celaya Central. Pero también puede decidir jugar acá en Managua, y acá ya sabemos a dónde iría el equipo de los Dantos. Oye, pero la pregunta también ahí, de Incognita, es por qué ahora este muchacho Sandy Moreno Junior va a jugar en Matagalpa, si toda la... Se habla de que Sandy Moreno va a jugar en Matagalpa porque se casó con una matagalpina. Pero... Ahora domina el casamiento, ahora domina la mujer en el casamiento. Pero está también... Y entonces, y entonces, Dwight Britton que es casado con una matagalpina, ¿por qué no hubo años anteriores? Bueno, pero es que también el equipo del poder lo puede dejar ir. El equipo del poder lo puede dejar ir, Sandy. Sí. Ah, como ya dejó ir a muchos. El hijo de Jocote, Jairo Yuno, también lo dejaron ir también. Sí, porque está firmado con Doyer, con la organización de Doyer. Hay también cosas muy importantes, que los equipos menos competitivos, este va a ser el último año que van a estar recibiendo refuerzos, o al menos los mismos, ya son tres años consecutivos. Ya el cuarto no se puede, estamos hablando de Río San Juan, estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Boaco, equipos que no compiten, pues, a nivel de como los Dantos, como el Boaco. Pero yo creo que, por ejemplo, aquí hay peloteros. Por ejemplo, estaba escuchando ya en una transmisión aquí, ¿verdad?, a Gustavo López, este muchacho que tuvo un problema allá en China, ¿verdad? Sí. Este muchacho allá anda volando palos aquí en la mayoría, con la liga, en la liga mayoría, pues, ahorita en el departamental. Lleva en dos juegos, lleva cuatro honrones. Dice que quiere regresar. Por eso, entonces, ¿por qué este muchacho, digamos, la comisión no le dice, mira, te damos una oportunidad, andate a Guaco, andate a Río San Juan. ¿Ah? Está sancionado. Pero puede por vida. No, es que ya cumplió su sanción. No, así es. Ya cumplió su sanción de cinco años. Injustamente, pues, porque yo conozco bien a este chaval desde que tenía nueve, diez años. Y me dice, yo no fui, Alfredo. Me dice, yo no fui, yo lo conozco. Pues, este muchachito me dice, yo no fui. Hay otro parecido. Entonces, me presentó al parecido, pues. Ya. Que ese sí fue. Que ese sí fue. Entonces, y para muestra, me dice, que yo no hablo chino. Me dice, entonces, yo estaba, dice, a cinco cuadras de un bar, y estaba, dice, con Juan Carlos Urbina tomando cerveza. ¿Ya? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que este muchacho se puede reivindicar en el béisbol. ¿Tiene el mayor A? Sí, hombre, ve la comisión, pa, presenta ahí todo lo que presenta. Y le dice, mira, te vamos a dar la oportunidad, hombre. Andate a Carazo, andate a Guaco, andate a Río San Juan. Pero yo creo, don Alfredo, que no es la comisión que tiene que hacer eso. Es el mismo, a ver, es el mismo muchacho que tiene que ir a probarse. Sí. Creo yo. No, porque él está demostrado. Si él, si él, si él, cuando era enamorado de la hija de, de, de Hawkson, de David Hawkson, David Hawkson se lo llevó para, 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 para la costa. Después estuvo con Chinandega. Después estuvo con Carazo. Entonces. Yo hablo de, de los cinco años de inactividad. No, no, no. Sí, son bastantes. Son cinco años que pesan. Así es. Y usted sabe que no es lo mismo jugar. No, pero es que ahorita ya después que cumplió la sanción, él anda metido en el béisbol mayor, ah. Por ejemplo. O también, y es, pero aunque lo. Ah, sí, así es. Son cinco años de inactividad y usted sabe que, usted puede haber tenido un buen currículo. Ese muchacho está mejor que cualquiera que anda en primera edición ahorita. Mejor que otros receptores, pues, en el bate, en el brazo. Es que por eso yo le digo. Es que lo que pasa es que, como yo le he dicho, este es un muchacho bien fogoso. Tiene que ir a probarse. Exacto. Tiene que ir a probarse. Y es que él nunca dejó jugar. Claro, o sea, él en los años que estuvo aquí inactivo, él se fue a Guatemala y él se fue, creo que anduvo por el lado de Ecuador jugando. Eso es. Exactamente. Entonces, él nunca estuvo inactivo. Así es. Si estuvo por Bolivia, estuvo, no sé, el muchacho se disparó para otro lado. Dice, aquí voy a estar cinco años sin hacer nada. No puedo jugar. Entonces, no. Entonces agarró viaje. Agarró para Guatemala. Después se fue para Ecuador y después no se detuvo en eso, como en dos o tres países suramericanos. Entonces, el muchacho ahí está, pues. Sí. Pero el asunto es que le den la oportunidad de reivindicarse, así como todos, como otros, pues, que han tenido otros. Yo creo que se le dan. El problema está en él, que tiene que ir a la puerta, porque la puerta no va a venir hacia él. Sí, así es. Vamos a ir al cambio, Leonel. Vamos a ir al cambio. Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos. Está ganando el equipo de Masaya. Está ganando Masaya, ¿verdad? Sí. No, perdón. Está perdiendo Masaya. Está ganando Masaya 3 a 0 por el tercer lugar en el Campeonato Nacional Infantil a muchachitos de ocho a diez años no cumplidos. Así que 3 a 0 gana Masaya al equipo de León. Ya regresamos. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el sotbol femenino, el sotbol masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre, en Radio 800, la gigante del diálogo. Llámenos al 22 55 27 66 o bien a nuestro celular 83 93 84 21. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí y Río Blanco. Todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Iglesia, El Calvario, dos cuadras al lago, 75 varas arriba. 22 50 56 53. Deportes Rivera, presente en el deporte nicaragüense. Weston, es la pelota indicada para jugar béisbol y sotbol en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston. Cómprela en el almacén deportivo de su preferencia. Weston, la mejor opción. Distribuida por Rodeo Sport. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del sotbol, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Si usted quiere participar de este programa, llámenos. 22 504 800 22 504 801 88 10 41 14 Bien, regresamos nuevamente. Recuerde ustedes que están en su programa Pisa y Corre aquí en Radio 800, la gigante del dial con poder original. Ocho de la mañana con 35 minutos. Es la hora de decirles también que Multiservicios M&M somos especialistas en montajes de paneles, plantas de emergencia, aire acondicionado, instalaciones de alta y baja tensión. Estamos ubicados en Managua donde fue Carla Pisa, dos cuadras hacia el lago Osvaldo Montiel, técnico electromecánico. Bien, vamos a atender la llamada. Adelante, amigos, lo escuchamos. Aló, hermano. Aló. Sí, lo escuchamos. Aló, Roberto. Sí. Sí. No se escucha muy bien. Está turbia tu llamada, hermanito. A ver si lo volverá a llamar, hermano. Aló, 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 aló. Adelante, tu nombre. Juan Carlos Romero. Ok. ¿Por qué va? Por los zapatos. Ah. Adelante, le escuchamos. Aló, aló. Bueno, se cayó la comunicación. Así que ahí está, pues, nos puede volver a llamar al 22504-800 y 22504-801 para participar en la rifa de estos zapatos de béisbol y así también como la del lado de sus guanteletas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si está, siente que el equipo de Masaya va ganando tres carreras por cero al equipo de León. Esto es una semifinal. Vamos a ver, atender la llamada. Adelante, amigos, lo escuchamos nuevamente. Aló, aló, Gonzalo Romero. Sí, pero ya está apuntado, hermano, ¿por qué va? ¿Por el guante o los zapatos? Por el guante, por el guante. Muchísimas gracias, hermano, va jugando. Escuchame, escuchame. Sí. Quería saber si ustedes ya saben cuáles son los refuerzos que agarró el Tindaldea para la Liga Latinoamericana. Ya estamos en Bremos. Todavía no se ha anunciado. Ok, muchísimas gracias, hermano. Va participando en la rifa. En este 2018 se van a estar realizando los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a estar llevando a cabo en Barranquilla, Colombia. Ya hay un sinnúmero de atletas ya clasificados. Entre ellos está la selección de béisbol, está la selección de fútbol femenino. Así también está, en el caso del voleibol playa, femenino y masculino. Y está también la disciplina de judo, que ya están ocho clasificados. Está el remo, que hay seis clasificados. Y en el tiro deportivo hay tres clasificados. En el esgrima hay cuatro clasificados. Y en la gimnasta artística hay un participante. Adelante, le escuchamos. Adelante, está el aire. Sí, para participar en la rifa que tienen ahorita en el DADE. Sí, ¿cuál es su nombre? Julio Mendoza. Julio Mendoza, ¿de dónde nos llama? De Tipitapa. Ok, entonces ya va participando. ¿Por qué va participando? ¿Por los guantes o por los zapatos? Por el guante. Por el guante, ok. Muchas gracias. Y está, pues, siempre en sintonía. Así que mencionaba sobre estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque ya hay varios clasificados. Y la delegación de boxeo va a estar jugándose la vida o buscando un boleto a los Juegos Centroamericanos y lo van a ir a hacer a Tijuana, México, del 9 al 18 de marzo. Ahí se llevará el clasificatorio del boxeo. Mientras que el Taekwondo va a ser del 9 al 14 de marzo en Nuevo León, México. Ahí va a ser el clasificatorio. El karate va a ser, va a ser, bueno, van a estar viajando a Colombia del 19 al 25 de marzo. Ahí va a ser el clasificatorio del karate. Y el clasificatorio de la lucha, que se hizo muy popular, va a ser del 20 al 25 de marzo. Estarán viajando tres varones y tres mujeres por Nicaragua. Recordemos que en los Juegos Pasados, en el 2014, en Veracruz, México, fuimos con 155 atletas. ¿Va más ahora, Moisés? Todavía no hay nada confirmado. Solo está el béisbol, el fútbol femenino, el balo humano femenino, y va también el vólibol playa femenino y masculino, que nos hemos destacado. Ya en el judo, levantamiento de pesa, el remo, el esgrima, tiro deportivo, en la gimnasia, ya están definidos. Pero el resto de los deportes hacen falta. Qué bien, ojalá que nos vaya muy bien, pues, ahí en estos juegos, que son de mucha importancia. Y también les decimos que en el fútbol, ya está para el 24 de febrero. Digan que va a venir 23, 24 y 25, la selección de Cuba, a jugar contra la selección de Nicaragua. El 24, ya nos decía Alfredo, de que va a venir un equipo tico, a jugar con un equipo de aquí, de Managua. Ya estamos... Sí, categoría máster. Sí, categoría máster. Más de 50. Mayores de 50 años. 50 años. Ya hicimos la propuesta a Miguel Rivas, que es el hombre que se encarga ahí de andar con los másters. Y ya planteamos todo. Ya vamos a estar, ya los muchachos están anuentes, solo a esperar la selección que va a jugar aquí contra la selección de Nicaragua ese día, 24 que cada día sábado, Alfredo. Así es más o menos tipo 10 de la mañana. Sí, exactamente. Y también recordamos ya el próximo 11 de febrero también las dos ligas del Sopo Lento, la liga Daniel Larga Espada y la liga William Shaw en esta próxima. Ya me decía el día de ayer Miguel Rivas que arrancamos el próximo 11 de febrero. El próximo 11 de febrero, 10 equipos ya confirmados. Y en la liga de barrios orientales donde nuestro buen amigo Henry Flores Bomba ya también se están preparando para estos próximos ya para abrir la liga, la liga de Bomba. Así es que a todos los equipos que siempre han estado en esta liga, así es que los estamos esperando las reuniones siempre allá donde Henry, los días miércoles a las 6 de la tarde. Y hablando de anuncios también, ya muy pronto, ¿verdad? Ya vamos a tener también la apertura de la liga de prospectos nicaragüenses, pero será la primera Copa Movistar. La primera Copa Movistar, ya vamos a irle dando anuncios también porque ya está previsto también para la primera o segundo sábado del mes de febrero. Ya arranca la liga de prospectos nicaragüenses en esta oportunidad con la primera Copa Movistar. Así es que prácticamente van a estar jugando estos muchachos unos 8 meses. Primero la Copa Movistar, ¿verdad? Que van a ser más o menos unos 3 meses y medio. Y posteriormente van a jugar siempre alrededor de la liga de prospectos la Copa Weston, ¿verdad? Que es patrocinada por Weston Rodríguez porque solo distribuye implementos deportivos en Nicaragua. Así es que ya están los tucanes de la 14 de septiembre, la Academia MVP River Sport, los tantos, y el programa Almir, que está allá en el Centro Juvenil Don Bosco de manos de Marvin Tronberry. Así es que esos cuatro programas MVP, Dantos, los tucanes de la 14 de septiembre y la Academia Almir van a estar en esta Copa Movistar y por supuesto que después vamos a ver qué equipos se unen a la Copa Weston. Tenemos la llamada, Leonel. Adelante, le escuchamos. Está en su programa Pisa y Corre. Sí, buenos días. Quiere participar en la FIFA Guanteleta. ¿Cuál es su nombre, dónde nos llama y por qué participa? Por la Guanteleta. No, Guanteleta no, un guante y unos zapatos número 9, 39 de uñas. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Monseñor Lescano, Mario Ordón Mendoza. Mendoza. Mario Mendoza, perfecto, ya está anotado en la rifa. Perfecto, perfecto, ya está pues anotado, o me decían, anotado más en el guante, Charly. Sí. Tenemos aquí 4, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, Bueno, vamos a rifar el guante, pues. Indica pues de que tienen niñitos ahí, que los andan ahí para que ellos jueguen béisbol, y eso es bueno, pues de que apoyen a sus niños. Sí, vamos a esperar también a este, a ver pues quién se saque este guantecito, son 11 y medio, son para muchachitos infantiles también, ¿verdad? infantiles, sí. Que pueden aquí seguirse anotando, así que, qué bien pues entonces decíamos con esto de la Copa Movistar, y los muchachos, ¿verdad? Que son prospectos ahí, ¿verdad? En la Academia Dantos, y también pues en la Academia MVP River Sport, que a propósito tiene muy buenos proyectos pues alrededor de este béisbol juvenil, muchachos del 2001, 2000, al igual que el 2002, y 2003, son buenas las edades, para que se desarrollen a, y me imagino ustedes muchachitos del 2003 frente a uno del 2000, ¿ya? Es una buena categoría para desarrollar el béisbol. En la Liga Española, hoy hay el desafío del equipo del Real Madrid contra el Deportivo La Coruña, 9 y 15 de la mañana, un partido bastante difícil para el Real Madrid, luego de la presentación regular, mala regular, en la Copa del Rey, y ganaron apenas un gol por el equipo del Leganés, ya en los últimos minutos, entonces hoy Real Madrid contra el Deportivo La Coruña, mientras que el Real Betis se enfrentará al equipo del Barcelona, 1 y 45 PM, así que bastante complicado, está la cosa para el Real Madrid, para el panorama, ya que en estos momentos se encuentra en la quinta posición, con 32 puntos, el Barcelona es primer lugar con 51 puntos, y si usted sabe sumar muy bien, pues ahí usted puede sacar los resultados, a pesar, a pesar de que el Barcelona tiene un partido de más, así que son casi, de 32 puntos que tiene el Real Madrid, 51 puntos que tiene el equipo del Barcelona, y detrás del Real Madrid viene el equipo del Sevilla, que de igual manera tiene 32 puntos, así que el equipo del Real Madrid puede ir descendiendo, ya el Villarreal ganó, y lo dejó atrás, porque el Real Madrid está en cuarto lugar, ahora se encuentra en la quinta posición, y puede seguir descendiendo el equipo del Real Madrid, si no logra conseguir puntos, y el barco blanco se puede hundir cada día más, pero ese es lo que corresponde a la Liga Española. Me pregunta por la final del béisbol infantil, sí, ahorita, bueno, está ganando Masaya 3 a 2, en la parte, ¿qué? En la parte, en la tercera entrada, la tercera entrada está ahí, después viene la final, ¿verdad? Esta es la infantil a 9 y 10 años, Managua, frente, arriba, tenemos una llamada, yo creo que teníamos una llamada ahí, así es que recuerden, pueden seguir participando aquí, por un guante, o por unos zapatos número 9 de uñas, botines, ¿verdad? Pueden llamarnos al 22-504-800, 22-504-801, o bien a la línea Movistar, 8-8-10-40-1-14, y estarán participando aquí con nosotros, así que, muy bien, saludos, dice Berto Páramo Jr., también que está en sintonía de nuestro programa deportivo Pisa y Cora, tenemos una llamada, Leonel, adelante, le escuchamos, salud, 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 adelante, quería preguntarle si puedo anotar a mi esposa en la rifa de los zapatos, ¿su esposa juega? sí, juega a fútbol, ah, ok, perfecto, pues, ¿cuál es su nombre? se llama Tenele Alcira Figueroa Manzanares, Tenele Alcira, Manzanares, Manzanares, perfecto, perfecto, pues, vamos a anotarla ahí por los zapatos, pues, perfecto, bueno, en la liga nicaragüense de fútbol de primera división, ya decía Charlie, los resultados, repetirlo, Managua vapuleó al equipo de Juventus el día viernes, el día de ayer, en el clásico joven, el Real Estelí, 1-0, el equipo del Ferretti, Real Madrid sorprendió al equipo del UNAM Managua, dos goles por una, hay una llamada, tenemos la llamada, Leonel, adelante, le escuchamos, está en su programa deportivo, pisa y corre, ¿cómo dice? ¿aló? le escuchamos, le escuchamos, ¿aló? sí, le estamos escuchando, sí, en la rifa, en la rifa de los guantes, ¿cuál es su nombre? ¿de dónde nos llama? ah, de aquí de Managua, sí, ¿cuál es su nombre? Luis Arguello, Luis Manuel Arguello, ¿aló? Luis Manuel Arguello de Managua, perfecto, ya está anotado, pues, ok, muchas gracias, por el guante, por el guante, por el guante, sí, un guante, tenemos otra llamada, en el adelante, le escuchamos, ¿aló? adelante, hermano, adelante, no se detenga, ¿cuál es su nombre? ¿de dónde nos llama? Santiago Tellez de Managua, abierto a los zapatos, Santiago Tellez, Santiago Tellez, de reparto para los zapatos, chico amor, no voy por los zapatos, chico, 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 vean, este es el que le pone el orden, este es el que le pone el orden, a, a Oscar Mayorkín, tenemos otra llamada, Leonel, se cayó la comunicación, se cayó la comunicación, así que decíamos que Lunan, empieza con pie izquierdo, a como terminó la temporada pasada, y el equipo del Real Madrid, consiguió tres puntos allá en casa, Lunan, a pesar de ser, o barrer, prácticamente, ciertos directivos, o bien también, a jugadores que no dieron resultado, la temporada pasada, Lunan sigue mal, y perdió, y prueba de ello, fue que, la derrota que le propinó, al equipo del Real Madrid, es un Lunan Managua, que sin duda alguna, tiene un gran equipo, pero, en resultado, no da ninguna, hoy hay partido, Charly, hoy, Cacique Dirianjen, Chinandega, contra el equipo del Dirianjen, y en el Estadio Nacional, no, en el caso del partido, es en Ocotal, San Francisco, contra el equipo de Ocotal, en el Estadio Roy Fernando Bermúdez, tres de la tarde, y seis de la tarde, es Cacique Dirianjen, contra el Chinandega FC. Se dice que el Walter, Ferrete, es el equipo que más, Moisés, es el equipo que más finales, ha diputado, en torno a dos cortos, con doce, casi igualado, con el, con el Real Estelías, es de que siempre se mantiene aquí, dice que siempre se mantiene, los extranjeros, con Goyo Torres, el mexicano, consiguiendo también, los servicios de los colombianos, Guillermo Sierra, que es central, y Jorge Betancur, mediocampista, también el uruguayo, Richard Rodríguez, que es mediocampista, y el delantero español, Pablo Gallego, así que así están las situaciones, en el fútbol de primera, ocho de la mañana, con cincuenta minutos, recuerde usted, ya está en su programa, Pisa y Corre, aquí tenemos una llamada, vamos a atender la llamada, adelante amigo, lo escuchamos, Quisiera participar en la risa, su nombre por favor, Francisco Alejandro López, por qué, por el guante, ok, gracias, muchísimas gracias hermano, perfecto, ya, más por el guante, más por el guante, así es, van los niños, están apoyando a los niños, los chavalitos, para un niño también, verdad, ok, tenemos otra llamada, adelante amigo, escuchamos, si, quería participar en la risa de los zapatos, su nombre por favor, Susana Oviedo, ok, muchísimas gracias, va participando, Susana Oviedo, bueno, bueno, muchísimas gracias a todos los, gracias por estar con nosotros, aquí en sintonía, de nuestro programa deportivo, Pisa y Corre, recuerden que, estamos, aquí por cortesía, de Deportes Israel, todo en artículos deportivos, la pelota, Kenko para jugar, béisbol infantil, ahí la se encuentra, en Deportes Israel, las gorras de grandes ligas, las camisas, que dicen Nicaragua, ahora que viene la serie con Cuba, ahora que viene la serie latinoamericana, ahí puede ir a Deportes Israel, van por Ciudad Jardín, tres cuadras al lago, una cuadra hacia abajo, ahí los espera el hermano Luis Morales. Ya el juego entre Masaya y León, están empatados 3 a 3 en la apertura del cuarto episodio, y multiservicios M&M, les recuerda que somos especialistas, en montajes de paneles, plantas de emergencia, aires acondicionados, instalaciones de alta y baja tensión, estamos ubicados en Managua, donde fue Carla Fisa Norte, dos cuadras hacia el lago, teléfonos 2251-0780, Osvaldo Montiel, técnico electromecánico. En el caso del nicaragüense, bueno, en el caso de Copete, seleccionado, el colombiano nicaragüense, Luis Fernando Copete, ya debutó en el fútbol salvadoreño, lo hizo contra el equipo, o lo hizo con el equipo de Sensón TFC, ahí en la primera división de este equipo, o de la primera división del fútbol salvadoreño, fue titular, empató el partido, el equipo de Sensonte, y, pues, se espera que el equipo de Sensonte, con el refuerzo de Copete, pues, al final salve la categoría, porque uno de los equipos, que están en la tabla baja, y a punto de descender, fue penúltimo, si no estoy mal, en el torneo de apertura, y, las posibilidades, o bueno, nos llaman a Copete, para poder salvar, la categoría, en la próxima temporada, Juancito Barrera, ya está en Venezuela, está en el equipo de Metropolitano, Fútbol Club, y, podría debutar, el once de febrero, en la tercera jornada, del fútbol, de Venezuela, Juan Barrera, no va a poder, disputar, la primera jornada, porque no está, en condiciones físicas, se está preparando, y, el técnico, buscará como, esté, el cien por ciento, esté al cien por ciento, lo van a esperar, así que, ahí está, Juancito Barrera, en el extranjero, buscando, un nuevo aire, un nuevo aire, por Venezuela. Moisés, el juego de las femeninas, ahora, que están allá, en Trinidad de Tobago, a las tres de la tarde, para todos los oyentes. Sí, tres de la tarde, selección de Nicaragua, frente a la selección de México, una selección de México, que ha participado, prácticamente, en casi todos los mundiales, en categoría, femenino, o en el que es el fútbol femenino, una selección de México, muy bien, capaz, de, mostrar un buen fútbol, y, ahí está, pues, para mí, la selección de México, es la segunda mejor, de CONCACAF, y vamos a ver, ¿cuál sería Moisés, cuál sería Moisés, el equipo que, tendríamos mejor, Chance, exactamente. Pues, se habla de posibilidades, contra la selección de Jamaica, yo no creo tanto en esto, recordemos que el premundial, o sea, este premundial, es un paso, al mundial de fútbol femenino, categoría sub 20, sí, dos, el premundial, o el mundial en sí, sub 20, no es como el mundial de masculino, que son 32 selecciones, el mundial, femenino, es menos, es decir, te das menos chances, es más costoso, es más costoso, es más reducido, es más difícil llegar todavía, está toda la nata ahí entonces, por eso, te estás enfrentando, a la selección de Estados Unidos, que vas a ver, que va a estar en una final, en la final, y que ya ha ganado cuatro veces, también, entonces, te enfrentaste al mejor, yo le ponía el ejemplo, es como que enfrentes a Nicaragua, contra la selección de Brasil, de esa magnitud, en el fútbol masculino, ahora si lo trasladamos, al fútbol sub 20, de esta categoría, femenino, te enfrentas al mejor, que es Estados Unidos, si en el fútbol femenino, hay tres selecciones que sobresalen, por el resto de los demás, Alemania, Brasil, y la USA, de seis, son las tres selecciones, que en fútbol femenino, arrasan, y prueba de ello, pues ahí está la forma, como perdimos, y que es un gran resultado, para mí, y aún así, fue un gran resultado, así como estás diciendo, porque, ni lo mismo, es muchacha, de Estados Unidos, estaban proyectos, después de que iban a ganar 2-0, era un marcador, todavía más, pero bien, los técnicos, de la selección de Nicaragua, mandaron a la defensa, solo a defender, para que esto no fuera otro, este, más desastroso, adelante. Y efectivamente, hablemos un poquito, rápidamente, porque ya nos quedan, cuatro minutos, para las nueve de la mañana, en el equipo, de los caribes, de Anzuategui, allá en la liga del béisbol, profesional de Venezuela, donde milita el nicaragüense, Carlos Teller, ayer en la serie final, le ganó cuatro carreras, a dos, al equipo, de los cardenales de Lara, aquí se apuntó la victoria, Learvis Bretto, y la derrota fue para Alejandro Soto, así que ya está arriba, en la serie final, un juego por cero, un juego a cero, está en la serie final, mientras tanto, que hoy, ya pues, los caribes de Anzuategui, han designado, al pitcher, en grandes liga, Freddy García, ¿verdad? Que milita ahí, pues, con los caribes de Anzuategui, y al igual que, Jorge Martínez, que ha sido asignado, por los cardenales de Lara, esto, en el béisbol profesional, de Venezuela, donde milita, el nicaragüense, Carlos Teller, que a propósito, obtuvo, la semana anterior, una importantísima victoria, para poner, en la final, al equipo, donde milita él, los caribes de Anzuategui, así que bien, pues, por este muchacho nicaragüense, que ojalá tenga participación, en la gran final, allá, en Venezuela, son las ocho de la mañana, con cincuenta y ocho minutos, vamos a, vamos a hacer la rifa, pues, Leonel, así que para que estén pendientes, de, cuál sería la mecánica, aquí, porque tenemos, a ver, ahí casi, más de veinte personas, participando, y vamos a, vamos a, eh, cómo separarlo, ¿verdad? Lo pienso, don Alfredo, que rifa el guante, el guante, el día de hoy, y los zapatos, los deje para el próximo, próximo, para que llamen más, y tengan más oportunidad, de las personas. Ok, perfecto, pues, vamos a rifar el guante, pues, Leonel López, vamos a rifar el guante, entonces, vamos a, eh, vamos a rifar el guante, para ver, pues, aquí, este, para que nos digan, pues, este, Leonel López, por allá, ¿verdad? este, que nos den, pues, este, un número, de, para ver, pues, quién se saca el, el, el guante, pues, sí, porque hay más de 20 personas aquí, y la mayoría fueron, este, fueron, este, que se anotaron, pues, este, en el, en el, en la cuestión del guante, así que, Leonel López, dame, pues, ahí un número, ¿verdad? para que, para que, este, para ver, pues, perdón, para que ver, pues, este, quién se saca este guante, porque, a ver, tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, a ver, cinco, 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 seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece personas, de más de 22, que nos, que nos llamaron, pues, con la cuestión, para participar en la rifa del guante, y el resto fue, fue para los zapatos, entonces, vamos a rifarlo, pues, el próximo sábado, así como dice Moisés, la rifa de los zapatos, pues, para, este, estar ahí, pues, este, con, con esto de los zapatos, puede tener oportunidad el próximo, el próximo domingo en nuestro programa deportivo, adelante, pues, Leonel, dame un número por ahí, pues, el número seis, para papá, 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 el número seis, el número seis le pertenece aquí, a ver, el número seis le corresponde a Jairo Ramírez, Jairo Ramírez, Jairo Ramírez, si está escuchando el programa que nos llame ahorita, Jairo Ramírez de Ciudad Sandino, Jairo Ramírez de Ciudad Sandino, atención Jairo Ramírez de Ciudad Sandino, que participó por el guante, pues, a ver, pues, Jairo Ramírez, si no está ahí, pues, que nos, si está en sintonía todavía del programa, pues, que se sacó el guante once punto cinco, a la, pues, nos llame ahorita Jairo Ramírez, es el favorecido con el guante desde Ciudad Sandino, Ciudad Sandino, nos llamó Jairo Ramírez, así que si está ahí, pues, que nos llame, si no, pues, eh, lo volvemos a rifar, ah, lo volvemos a rifar, a ver, pues, si está ahí en sintonía de nuestro programa deportivo, Pisa y Correns. Para recharse el amigo, para los aficionados del Manchester United, están felices con la llegada de Alexis Sánchez, que llega al equipo, más de cuarenta y ocho millones de dólares, llega Alexis Sánchez, quien jugaba para el equipo del Arsenal, jugó para el equipo del Barcelona, y ahora estará vistiendo la camiseta de los Red Devils, el equipo del Manchester United, así que un gran refuerzo llega para esta segunda parte de la temporada. ¿Y será que se va a Cristiano Ronaldo para su viejo equipo? Habría que ver. Ya está la llamada ahí. Ahí tenemos la llamada. Adelante, le escuchamos. Adelante, licenciado, ¿cómo está? Bien, hombre, bien, a ver, ¿quién nos llama? Javier Ramírez, José Sandino. Perfecto, pues mi hermano, tiene que estar con nosotros aquí el primer domingo de febrero, para celebrar junto a nosotros el cinco aniversario, y llevarse su premio, el que fue favorecido con ese guante, para un muchacho juvenil de once a trece años. Correcto, el primer domingo medio, licenciado. El primer domingo de febrero, aquí en cabina, en radio ochocientos, de la punta de plancha del, frente al Prismar, donde estaba en centro, una cuadra hacia el lago, una cuadra hacia arriba. Ok, ¿cómo no? Claro, gracias, gracias por eso, y vamos a estar. Ok, perfecto, gracias pues, al señor que fue favorecido, y claro que sí, son bendiciones que Dios nos pone ahí en el camino, también pues para favorecer a uno de nuestros oyentes. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa deportivo Pisa y Corre, estuvimos con ustedes allá en el Control Master, Leo Leo, Leonel López, que lo atacan cada día, ¿verdad? Las llamadas telefónicas lo ponen loco, ¿ah? Lo ponen loco a Leonel, pero no, ya está acostumbrado, parte del trabajo que realiza aquí, y que le damos más trabajo con las llamadas telefónicas, porque tiene que estar con tres líneas telefónicas, la consola de sonido, que el Facebook, que las cámaras, movimientos de las cámaras, para acá, para acá, no es fácil, no es fácil, Leonel. Felicitaciones después a Leonel López, que siempre está con nosotros en nuestro equipo de trabajo. Charlie Maltés, el orgullo de la Quintanina, Moisés Arce, Moisés Arce, yo soy Alfredo González, saludos pues también para Néstor Palavichine, que me imagino yo está en sus labores, al igual que Óscar Gutiérrez, y a nuestro corresponsal Cristian Rugama, allá en la ciudad de Estelín. Nos vamos, nos vemos el próximo domingo, si Dios así nos lo permite, tengan ustedes muy buenos días, y por supuesto, que nuestro consejo, ahora que vienen las clases, ahora que vienen las clases, hay preocupaciones, desde luego, hay preocupaciones, pero hay que poner a los muchachos a estudiar, y recuerden que hay que estudiar y trabajar, para poder progresar. Nos vemos, nos escuchamos, hasta el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Tengan ustedes muy buenos días. Escuche el programa deportivo Pisa, y corre todos los domingos, de siete a nueve de la mañana. Gracias. Gracias.